Ya está. Ahí está, grabando, ¿no? Ya, entonces, habíamos dejado la acción. Ah, ya, ven esto, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Para que se vea, ya estamos en Genialy. Presentaciones, lo hemos visto, infografías, no hay mucho que hacer, ¿no? Pero probemos, pues, nomás, ¿no? Y a ver, en material formativo vamos a ver, ¿no? Una plantilla. Ya, entonces, infografías, ¿no? Por ejemplo, un mapa básico, ¿no? Sobre información se puede dar, ¿no? O este de aquí. Son bonitos estos, ¿no? Info horizontal a pizarra, etcétera, ¿no? Tablas periódicas. Estos son, pues, si ven estrellita, este, por ejemplo, es este pagante, ¿no? Este pagante, ¿no? Las estrellitas, ¿no? Ya. Entonces, timeline de química, física, certificados, ¿no? Ya, sí. Entonces, por ejemplo, vamos a probar este mapa básico. Entonces, lo que está colocando aquí son algunos, ¿no? Algunos mensajes, etcétera, ¿no? Sobre esos puntos, ¿no? Entonces, aquí todavía hay video. Hay que ser diseñadorcito, ¿no? Para estas cosas, ¿no? Datos, por ejemplo, ¿no? Eso sale una ventana. Eso hemos visto en la anterior clase, ¿no? Video. También va a salir una pantalita. Ah, justo eso también quiero ver. ¿No? Enlaces. Ah, bueno, se fue a otro enlace de Twitter, ¿no? Ya. Entonces, a ver, a ver, a ver. Ya, aquí, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Aquí vamos a colocar esto. Vamos a mover, ¿no? Entonces, vamos a colocar usar esta plantilla, ¿no? Usar esta plantilla. Ya. Entonces, mapa básico. Entonces, ahí está, bueno, las opciones clásicas, ¿no? Del título, subtítulo, ¿no? Este de aquí es, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está? ¿Qué tiene, no? Entonces, hay que ser medio diseñador. Ahorita vamos a ver esto de aquí. ¿Dónde está? En recursos. Puede estar en recursos, ¿no? Enlaces. ¿No? Ver más, por ejemplo, ¿no? Íconos, ver más. Ya, aquí. Este podría ser, ¿no? Ahí, ¿no? Podría ser, ¿no? Entonces, hay que estar buscando, ¿no? No lo he ubicado este, ese ícono específicamente. En gamificación, vamos a ver, ¿no? Que hay, este, más opciones, ¿no? Por ejemplo, aquí, arrastrar, opción de arrastrar también, ¿no? Copiar, eliminar, ¿qué dice esto? Bloquear, ordenar, posicionar, transparencia. Ah, crear transparencia. Eso también es lo que me interesaba, ¿no? Con, ya vamos a verlo ahorita, ¿ya? Con calma, ¿no? Entonces, así se puede colocar. Entonces, este señor, este iconito, por ejemplo, ¿qué tiene aquí, no? Tiene interactividad, ¿no? Y tiene aquí etiqueta, ¿no? En una etiqueta se va a mostrar esta, esta imagen, ¿no? Y ya, así está. Después, de la misma forma, este de aquí, ¿no? Este de aquí, en interactividad, etiquetas. No tiene su etiqueta, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? En esto, cada vez que aparece, no es, hemos visto la anterior clase, ¿no? Solamente, estamos viendo ahí, este, repasando algunos recursos que tiene el diseñador, ¿no? Para, para cambiar estas cosas, ¿no? Para hacer estas cositas, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí en Gamification, ¿no? Un montón de, de esto, ¿no? De recursos que nos da bastante. Es difícil hacer eso, es un poquito trabajoso. Pero, lo bonito del Genialy, que ya todas esas cositas, ya nos están dando, ¿no? Etiqueta, ¿no? Ya, otra etiqueta. Entonces, todas estas son etiquetas, nada más. Entonces, por ejemplo, en datos, datos, ¿qué tenía? A ver, datos, tenía interactividad, ¿no? Ya, viaje de aventura. Ah, esta es una ventana, ¿no? Este ya también, ya no es una etiqueta, sino es una ventana, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, ¿no? No, ¿no? Entonces, aquí se puede insertar imagen, etcétera, ¿no? Entonces, lo interesante, por ejemplo, de aquí, este, sería en video. Vamos a ver su interactividad, ¿no? Entonces, aquí se puede, este, justamente cargar un video. A ver, entonces, yo del YouTube, por ejemplo... Estaba repasando también las, las, las tablas dinámicas que me han pedido. Ya les he subido al class 1, al, del esto, pues ya cualquiera, ¿no? Ya sé, conocer gráficos dinámicos puede ser, ¿no? Eliminar, ya, digamos este, ¿no? Tenemos el enlace. Tenemos el enlace del video. ¿Y dónde está lleno el...? Vamos a ver, ya. Pudo, símbolos, pdf. Esto también. Amnistro, comparador. Ah, este es, esto les muestro después, ¿no? Ya, aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, ¿no? Ahí está el video. Entonces, es, es cuestión de colocar el, el enlace, ¿no? ¿Cierto? Aquí. Ya, pero, mmm... Por ejemplo, este... A ver, ¿qué sucede? Aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Insertar video. Pero antes les quiero mostrar... Insertar video, no me dicen, ¿no? Insertar video y el URL, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora, tenemos dos videos. ¿Se dan cuenta? Ya, aquí, ¿no? En este, insertar video. Ya. Luego, otra opción también, un poquito más avanzada, pero hay que familiarizarse, etcétera. HTML para ver, o sea, todo lo que es web, páginas web, etcétera, se trabaja con HTML, ¿no? La versión última es, pues, el HTML 5. ¿Sí? ¿Ya? Listo. Entonces, estos son los tags que se utilizan, ¿no? Las herramientas. De repente, alguna vez, pues, ya comenzamos a familiarizarnos más. Y aquí, dentro de esto, por ejemplo, dice P, así nada más es, ¿no? Este P, si hay dos gráficos, ¿dónde está el otro? Algo así es, ¿no? P, este es inicio de párrafo. Y slash P, por ejemplo, el fin de párrafo, ¿no? Es algo sencillo nomás, ¿no? Entonces, este, si este está con slash iframe, es porque es el cierre de un iframe, de este de aquí. Aquí hay, ¿no? Un iframe, aquí hay otro iframe, ¿no? Y lo vamos a ordenar un poquito más, ¿eh? Spam, iframe, para que se vea principalmente cómo trabaja esto, ¿no? Aquí cierra el iframe, cierra un spam, aquí otra vez hay un spam, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, este spam viene de ahí, ¿no? Este spam es, lo está cerrando aquí. Ya, este, entonces, eso, ¿no? Entonces, ya cuando se embalen, van a, ¿no? Pueden ver aquí, ¿no? Eso, entonces, de repente ahí, con comenzar algo sale mal, etcétera. Pueden modificar en esto, ¿no? Vista de código, ¿ya? Entonces, eso existe, ¿no? Entonces, cambiamos nomás y es como nos muestra esto, ¿no? Ahora, ir a página, también se puede colocar ir a página, ¿no? Bueno, no tenemos más páginas, ¿no? Estamos hablando, ojo, que es sobre este botoncito, ¿no? Video, ¿no? Entonces, en este video, vuelvo a repetir, su interactividad es todavía ventana, ¿no? Mejor dicho, coloca así, vamos a generar una ventana y en esa ventana sacamos videos, ¿no? Uy, no le he guardado, ya no importa, ¿no? Le hago otra vez, pues, si no, total, ya, aquí, ya, para que tenga esa ventana, dos videos. Listo, ahora sí guardar. ¿No? Vamos a, vamos a probar. Bueno, este es el icono que he sacado de recursos, ¿no? Este es el movimiento, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Movimiento. Ya, entonces, aquí, por ejemplo, ahí está una, un esto, ¿no? Son, este, mensajitos nomás, ¿no? Este está más pesado. India, etcétera, ¿no? Entonces, eso se puede hacer, ¿no? Ya, entonces, aquí, video es lo que había modificado, ¿no? En video, miren, ¿no? Ya tenemos dos videos. Así de simple, ¿no? Entonces, eso sí, ¿no? Bastante nos ayuda también el YouTube, ¿no? Bastante nos ayuda el YouTube porque, ¿no? Entonces, ya tenemos bastantes recursos, tutoriales. Como dice un colega, ¿quién lee libros? Dice, ¿no? Todo yo veo videotutoriales, dice. Claro, la explicación siempre es mejor, ¿no? Ya, ya sí, ya sí está, ¿no es cierto? Ahora, ya, entonces, yo creo que es suficiente de infografías, ¿no? Vamos aquí, no, no es gran cosa, ¿no? Bueno, bueno, el diseño, ¿no? Hay que aprovechar porque muchos de esos recursos son, este, creados con, ya, diseñador gráfico, ¿no? Ya te está dando las, 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 las plantillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, crear ya en el i, este, gamificación, ¿no? Gamificación, vamos a ver, ya no quiero que se nos vaya la hora. Ya, gamificación, ¿no? Entonces, aquí tenemos una serie de juegos, ¿no? Miren. De recursos bastante animados, pero he estado revisando, etcétera. Pero no, no, definitivamente no, no se va a poder, ¿no? Porque, porque estas cositas que se van a mover muy vistosamente, como lo vamos a ver ahorita, a eso se le llama GIF animado, ¿ya? Entonces, a eso hay que, hay que manejar, pues, primero hacer el, el arte, ¿no? Eso se haría con Freehand, ¿no? Photoshop, ¿no? Ya. Y después hay que hacer la animación, ¿no? Y ahí, por ejemplo, he estado revisando, ¿dónde está? Por ejemplo, este Pong Tune, ¿no? Vamos a lo viable, ¿no? Es una herramienta, pero igual, ¿no? Hay que, este, hay que, hay que hacer un poquito más de trabajo, ¿no? Aparte que crear el arte, pues, es, es, es bien. Invisual effect. No un próximo, vamos a ver marketing, ¿no? ¿No? Y ahí está, ¿no? Una serie. Next four days. And your GIF. GIF climate, ¿no? Y ahí está, ¿no? Una serie de, de presentaciones, también puede ser, ¿no? En este Pouton. Pero, principalmente, es este, ¿no? Ahorita lo vamos a revisar, ¿no? Les digo, nomás, cómo se puede estar haciendo, ¿no? Una serie de animaciones. Entonces, continuamos ahí. ¿No? Rechazar a todos, ¿no? Admitir a todos. Pues, manden, pues, mensajes, es que estoy demorando, ¿ya? O me avisan, quiere entrar alguien, ¿no? Ya, entonces, continuamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya sí, ¿no? Imagen de cubos, etcétera. Uy, tenemos ahí para, para que nuestros, nuestros alumnos presten atención, pues, ¿no? Bastante. Entonces, este, por ejemplo, ¿no? Este, éstito, ¿no? Pizarra animada, vamos a ver, ¿ya? Quiz pizarra animada. Ya, está bonito, ¿no? Miren cómo, pero justamente, estas son imágenes animadas, como les digo. Porque he estado viendo si hay opciones de animación, pero no, no, verde, 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 ¿ya? Entonces, para utilizar, pero ya nos da el Poutu, mejor dicho, el Genially, entonces tendríamos que copiar, pegar, si, 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 si tenemos, ¿no? Este foquito, por ejemplo, este, pero este viene con empezar, así, ¿no? Ya, continuemos, ¿no? Entonces, eso ya, pero ya, ya que esté el recurso, lo podemos, este, reutilizar en otras plantillas, ¿no? En otras presentaciones. Ya está, ¿no? Genial. Entonces, vista, previsualizar, ¿no? Genial, ¿no? ¿Cierto? Bonito, está, ya está, ya está baratito, ¿no? Creo que era como dos dólares, ¿no? Dos dólares mensuales, ¿no? Incluir todos estos, estos recursos, ¿no? Hacer la, la, la presentación bastante, bastante, este, Pues esto de aquí, lo que ha rebotado, por ejemplo, eso sí son, ¿no? Animaciones que tenemos, pero este lapicito escribiendo, eso no lo va a hacer, no lo va a hacer el Genially. ¿Ya? Ahorita les, ya, ahorita les muestro. Ah, entonces, respuestas incorrectas, respuestas correctas. Entonces, aquí, ¿no? Miren eso, porque en recursos, así he estado viendo, a salvo que en la galería de recursos, ya el Genially te, te coloque esto, pero esto está diseñadito. Tú no vas a dibujar, este, dos escuadritas aquí, por ejemplo, y después le das a decir, entra de la derecha a la izquierda. No, eso no, eso no va a pasar. ¿Ya? Este, ¿qué más? Respuesta incorrecta. Esto es otro respuesta incorrecta. Error, por ejemplo. Ah, aquí está el recurso de error, ¿no? Esta plantilla sí está bastante, bastante bonita, ¿no? Entonces, a ver. Ah, aquí está, ¿no? Empezar sí está, entonces tenemos esta plantillita, ¿no? Ah, miren, aquí hay dos, aquí hay dos objetos, ¿no? Para reutilizar, miren, aquí hay dos objetos, pero esta es una imagen. Esto, como les repito, este es una, o este es un GIF animado. No, entonces, si paga, por ejemplo, bueno, y si tienen, bueno, vamos a revisar el eSprint también, ¿no? Que es bonito también, ¿no? Tiene también sus fortalezas, aunque es mucho más caro. Ese sí está como 680 dólares, creo, ¿no? Pero miren, aquí, no, aquí le podemos colocar, ah, esto de aquí, ¿no? Esto de aquí se puede reutilizar, ¿no? En otra plantilla, ¿no? Control-C, Control-V, por ejemplo, ¿no? Aquí está, ¿no? O lo llevo aquí, ¿no? Control-X, por ejemplo, respuesta correcta, aquí vamos a colocarlo, ¿no? En respuesta correcta, ¿no? Ya está, ¿no? Y así podemos estar, estos objetitos podemos estar, ¿no? Podemos estar reutilizando en otras, en otras, en otras presentaciones. Ya, entonces, ¿no? ¿Qué sucede, no? ¿Qué sucede? Por ejemplo, como les digo, entonces, el diseño gráfico sí es bastante trabajosito, pero sin embargo, justo lo que, a ver, aquí, aquí vamos a colocar, ¿ya? Entonces, esos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, GIF animado se llama eso, ¿ya? Hay un montón de GIF animados, ¿ya? GIF animados, aquí había GIF manía, yo me acuerdo que utilizaba bastante, ¿no? GIF manía, porque trabajar sí es, como les digo, ¿no? Bien, bien fastidiosito, existe el Canvas, etcétera, ¿no? No, ya no existe. Mundo GIF, punto com, ¿no? ¿No? No, tampoco, ya los han, se han aburrido. GIF animados, vamos a ver, ¿ya? Portales. Un portal a GIF animados punto org, ya aquí, ¿no? Término, bienvenidos a GIF animados, aquí está, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esto de aquí se puede, se puede descargar, ¿no? Ah, miren, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este trencito, ¿eh? Trenes, por ejemplo, ¿no? Diagnóstico molecular. No, joven, gracias. Aquí está, este tren, ¿no? Está, ¿no? Bueno, hasta los chicos de secundaria, ¿no? Etcétera, siempre, ¿no? Van a mantener vuestra, la, su atención, ¿no? Y hacer más profesional, ya. Entonces, aquí, a ver, lo descargo nomás. Vamos a descargarlo, ¿no? Ya, entonces, botón derecho sobre esta imagen. Estamos en GIF animados punto org, ¿no? Botón derecho sobre esta imagen. Vamos a hacer guardar imagen como. Ah, entonces, este, por ejemplo, ya, ya, ya lo he estado probando, ¿no? Este, ya me lo descargué al Chicken Leader. Ya, entonces, guardar. Eso, como les digo, para estar ahorrándonos el trabajito, pues, de, de, de estar haciendo, no hay nadie, no hay nadie, de estar haciendo, este, ¿no? El diseño gráfico, la animación, ¿no? Porque hay, hay, hay una mini profesión, ¿no? Que se llama diseñador gráfico, ¿no? Y eso también tiene que ver con diseño UX, ¿no? Le llamamos. Entonces, el diseñador UX, ¿no? Por ejemplo, en empresas como Google, el diseñador UX gana tanto como el, como el, ¿cómo se llama? Como el jefe de programación, ¿no? Este diseño ya, pues, es, hay que tener bastante criterio. Ahí vamos a, ¿no? Subimos el tren animado. ¡Wow! Ahora sí está, ¿no? Está quedando mucho más bonito. Oye, no quiere. Ah, aquí está, ¿no? Y obviamente que estas cositas, esto sí se puede cambiar, ¿no? ¿Con qué texto está? Cabin, ¿no? Cabin slash, ¿no? Ah, ya. Entonces, aquí vamos a colocar, ¿no? Oye, oye, añadir, ¿no? Ah, aquí está, ¿no? Cabin sketch, ¿no? Dice, ¿no? Ya. Entonces, aquí vamos a poner segunda especialidad, ¿no? Ya, a ver, aquí ya se ve aquí, ¿no? El ojito, el ojito. Ah, ya, siempre, ¿no? No, esto está para compartir, ¿no? En el compartir no me va a salir, ¿no? Ya, editar nuevamente, pero para, para ver qué tal se ve nuestro trencito, vamos a colocarlo aquí abajo, ¿no? Aquí sí, no, ¿no? Ya ahí está. A ver, entonces, para repasar un poco esto, entonces vamos a darle a este señor, le vamos a dar animación, ¿no? Entonces, animación, entrada, no, continuo, región, entrada, entrada, aparecer, la mano, aparecer, después de cuántos segundos, a ver, por ejemplo, los otros que aparezcan al final, ¿no? Le vamos a dar cinco segundos, ¿no? A ver, ahí, ¿no? Preview. Mucho, ¿no? Ya. Ya ahí está el tren, ¿no? El otro joven, ya, el otro joven lo podemos añadir en la segunda, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí, a ver, ya que sé, ¿no? Respuesta correcta, en respuesta correcta vamos a poner al Chicken Lidl, ¿no? Destejando su hazaña. Aquí está. Ahí está, ¿no? Dos he puesto, creo. Ah, pero esto sí, ¿no? Hay que ver el fondo también, ¿no? Demasiado, demasiado movimiento ya también. Ah, claro, hay que sincronizar, ¿no? Si todo... Eso. Entonces, sí, pues, hay que conocer. Entonces, la idea es ahorrarnos el trabajo de Photoshop, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, justamente aquí. Ya, esto está en gipsanimados.org. Ya, gipsanimados.org. Se los mando a Alesto, ¿ya? Porque se ha dado el chat. Pero ahora que lo dices, no, no recuerdo haber visto para, para entrar. Ya, entonces, ahora, otro, otro, otro recurso. Entonces, este, por ejemplo, ya lo han combinado, ¿no? Tiene un fondo transparente, ¿no? Han hecho un, un, un trabajito de GIF animado, como lo, les he mostrado. A ver, aquí vamos a ver también, ¿no? A ver, vamos a ver carteles, ¿no? Puede haber, no, recursos, ¿no? Como ya trencitos, no, ya, ya suficiente tren. ¿No? Entonces, ahí ya le pones, para aparecer, interacción, ¿no? Si quieres que sobre el tren, este, aparezca un, una pantalla, ¿no? Una ventana, ¿no? Un mensaje, ranas, flores. A Adán y Eva, ¿no? Aquí miren, anuncios, vamos a ver, anuncios, aniversario, año nuevo. No hay anuncios, ¿no? Advertencias, advertencias. Avisos, si no, ¿no? Adiós, advertencias, no hay advertencias. Aviso, aquí está, aviso y advertencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No hay que nos dar avisos y advertencias, ¿no? Warning, etcétera, ¿no? Peligro. Un puro warning nomás, ahí. ¿No? Ya, entonces, eso. Ahora. Otro, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, para... Entonces, si, lo que nos ha fallado aquí, entre comillas, es que este señorcito no tiene fondo transparente, ¿no? No tiene fondo transparente. Bueno, habría que probar o algo que esté... Si no dejarlo así, no va, pues, ¿no? Pero siempre se va a ver, se va a ver mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, los recursos que podemos tener son imágenes PNG. Ya, entonces, justamente lo que está sacando, ¿no? Escudos, los PNGs, los PNGs tienen... Hay que estar probando, ¿no? Pero cuando aparece así, así cuadraditos, vamos a ampliarlo, ¿no? Así cuadraditos como esto, significa que es transparente, ¿ya? El escudo es transparente. Entonces, eso, ¿no? A ver, entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí vamos a buscar, ¿no? León PNG. Ah, que está chévere, ¿no? Este, ¿no? Este está interesante, ¿no? Ah, este en Pinterest. Sí, León. PIFAR, descarga gratuita, está bien, ¿no? Está bien, descarga gratuita, ¿no? Entonces, esto debe decirnos que vamos a... Que es transparente, ¿no? Se va a combinar con el fondo muy bien. Guardado en diseño. ¿Qué es esto? Cargar, ¿no? No quiero cargar. Enviar este PNG, ¿no? Atención, lo sentimos. Bloqueamos, bloqueamos, bloqueado. Guardar imagen como, a ver. JPG, no, 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 no está. No está queriendo guardar diseño de interfaz guardado. Entonces, en mi Pinterest tengo que, tengo que descargar. No puedo descargar. Ya, pero bueno, aquí tengo, para no demorar, aquí tengo, por ejemplo, un PNG que sí he estado buscando. Y que, este, sí tiene un fondo transparente. Entonces, como les repito, hay que, hay que buscar, ¿no? El, el esto, ¿no? El recurso apropiado, pues, ¿no? El PNG que esté, que esté con fondo transparente. ¿Cuál era? Este, este. Estos dos han fallado, ¿no? Está así, a cuadraditos en el fondo, pero me han fallado. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Ahí está, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene su fondo transparente. Entonces, ¿por qué hacer eso? Hay que, hay que cortar. En el Corel PhotoPaint hay que decirle cuál es el filtro, ¿no? Entonces, es otra chambita, ¿no? Ahí está, ¿eh? Vamos a, vamos a terquearnos un poco, ¿no? Vamos a terquearnos un poco y vamos a buscar otro León. Ya, este se ha complicado. En PNG Wink, PNG Wink. A ver. León. RIPNG, a ver aquí, RIPNG.es, a ver. Y ese todavía, ¿no? El escudo de, ¿no? De, ¿de dónde era? De, ah, el escudo peruano todavía es redondito. Entonces, se puede marcar redondito, ¿no? Pero a este señorcito, permitir, ya, permitir, cookies. Pero fíjense a esto, es muy, es más trabajoso, ¿no? Esto, en diseño gráfico, es más trabajoso. Porque, este, ¿no? Miren, ¿no? El otro marca es un círculo y lo sacas. Pero aquí no hay, pues, para marcar, ¿no? Entonces, hay que hacerlo a mano, ¿no? Hay que hacer, clis, 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 para, ¿no? Ver el borde del objeto. Claro que cuando hay práctica ya sale nomás. Entonces, ¿no? Pero este está bien perfiladito, ¿no? Está bien, bien cortadito. Así, así, miren. Como estoy haciendo con el mouse, así hay que estar, este, perfilando la imagen. Bla, bla, bla. No, y encima, ¿no? Aquí, miren, para que salga así suceso. Le hubiera metido más, más corto, ¿no? Para ahorrar tiempo. Entonces, sí está bien cortadito. ¿Ya? Descargar uso personal, ¿no? Ah, uso personal. Y eso también, ¿no? Bueno, es otro trabajito, ¿no? No soy un robot. Dujan gratis. Ya, aquí está. Vamos a ver. Vamos a ver. X, E, RAP. ¿Dónde está? Segunda especialidad. Cuarta semana, ¿no? Ya, ahí está, ¿no? A ver, entonces, a nuestro GENELY lo vamos a subir. Aquí está, ¿no? Estamos ahí, entiendo de todo, ¿no? En la segunda la vamos a poner ya aquí, ¿no? Aquí. ¿Dónde está? Ya, aquí, ¿no? Aquí, subir. Nuestro León. Ahí está, ¿ve? Tiene fondo transparente. Ya aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya que se vea un poco más ordenado. No, y para hacer eso, como les digo, este, hay que conocer bastante. Bueno, conocer diseño gráfico, ¿no? Pero así conozcas, pues, es mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Ya, ¿no? Ya, así. Entonces, ya puedes descargar nomás. Bueno, a este está interesante, ¿no? Pero ya, pues, te dice que, ¿no? Freepng.es. Ya está, ¿no? Entonces, repasando a ver de la primera. Entonces, aquí, nuestro trencito le vamos a colocar. Bueno, ya le hemos puesto animación. Interactividad le vamos a colocar, ¿no? Una etiqueta. Una etiqueta nomás, ¿no? Etiqueta nomás, ¿ya? O etiqueta que le vamos a colocar. Este es un trencito, ¿no? Este, a ver. Trenes. Trenes, eso va a estar en mayúscula. Este es un ejemplo de KIF animado, ¿no? Los trenes aquí, aquí. Y más grande todavía, ¿no? 24, ya. A ver, un poquito. Listo, ¿no? Ya, guardar. ¿No? Entonces, todas las opciones que hemos visto, ¿no? Muy lento está el tren. Y aquí está, ¿eh? Su etiqueta. Funciona igual. Bien, entonces, este, a ver, ¿alguien quiere entrar? No, ya entré. ¿Te arrepentí? No creo. ¿Alguien ha escrito algo? No, no. Listo. Entonces, ya sí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver otro ejemplo de gamificación también. Otro de las opciones bonitas, ¿no? Aquí estaba probando, ¿no? Con timeline dinosaurios. Pero como les digo, ve todas esas imágenes, eso definitivamente. Este de aquí. Y aquí nuevamente, ¿no? Crear gamificación. Y aquí tenemos, ¿no? Prehistoria. Este está bonito, ¿no? Quiz prehistoria. Vamos a ver. Y ahí está, ¿no? Entonces, este, ya, ¿no? Entonces, estos botones igual, estos son imágenes, ¿no? Estas imágenes están hechas, como les digo, en Photoshop, Freehand, etcétera, ¿no? Igual este señorcito, esto no, 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 eso no te va a dar, eso necesitas una, 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 ¿no? Un software de diseño, no crea, es creación de personaje, pues no tienes que trabajar con el artista, etcétera, ¿no? Vamos a, vamos a ver este. Ya, entonces, eso ya saben, efectos de venir por la derecha, aparecer, hacerse más grande, más pequeño, etcétera, ¿no? La novedad de aquí, que nos da otra característica de este joven, ¿no? Esta parte, por ejemplo, aquí dice arrastrar, ¿no? Entonces, tú, con esto, ¿no? Con la antorchita, ¿no? La antorchita aquí, ¿no? Arte rupestre, caverna, casa, ¿no? Miren aquí, mamut, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, arte rupestre, ¿no? Ya, ese es un ir a página, ¿no? Volver. ¿No? Y aquí, ¿no? Otra vez, a ver, arte rupestre, caverna, ¿no? Caverna, aquí está, ¿no? Todos están ahí, cuidado con el diente de sabre, ¿no? Y así. Entonces, aquí hay otras, ¿no? El diseñito está bastante bonito, ¿no? Lo bueno es que se puede reutilizar, pero no nos deja descargar, ¿no? Sería el problema, ¿no? Pero, bueno, si quiero, con otras opciones, bueno, tendría que capturar pantalla, ¿no? Con Alpine Screen. Por ejemplo, ¿no? Alpine Screen, hacer un Paint, cargar el Paint. Ahí está, ¿no? Estaría capturando la pantalla, ¿no? Y aquí, ¿no? Capturo en el Paint. ¿No? Control-C. Voy al Power. Aquí está el Chicken Leader también, ¿no? Dejémoslo, si tanto amo el PowerPoint, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, esa es la forma de, entre comillas, piratear, entre comillas, ¿no? Igual, el niño de aquí, ¿no? Pero ese no quiere copiar, no quiere copiar así directamente, ¿no? Bueno, en el esto sí se puede, pero trasladarlo de ahí a aquí no se puede. Entonces, tengo que hacer eso, ¿no? Tengo que hacer eso. ¿Dónde está? A ver, el niño aquí. Entonces, igual, ¿no? Alpine Screen para capturar pantalla. Me voy al Paint, hago un Control-V. Aquí está el muchachón. Y seleccionar, ¿no? Control-C. Ya, Control-C. Y aquí coloco. Pero no es transparente, ¿no? Ojo, miren, ¿no? No es transparente. Ya saben dónde buscamos imágenes transparentes. Ya, entonces, a ver, de este, por ejemplo, aquí, aquí, este, no, no, aquí, ¿dónde está este de aquí? Y desagrupar, ¿no? Desagrupar, ¿no? Porque tiene varios, pero este es un GIF animado, definitivamente. Solo que tiene esta opción, arrastrar, ¿no? Permite arrastrar, ¿no? Ya, permite arrastrar. Esa es la nueva opción, ¿no? Que tendríamos. Ahora, sobre este, entonces, aquí, ¿no? Interactividad, nomás, pues. Pero la interactividad es ir a tal sitio, ¿no? Entonces, ese es su efecto de aparecer cuando, cuando pones encima, no, no hay eso, ¿no? Es una característica, de repente, en la versión pagada se puede, ¿no? Que aparezca de, cuando, cuando se mueve la, la, la antorchita. Ya, entonces, pero eso sí, ¿no? Entonces, al momento de la presentación, por ejemplo, aquí, ¿no? Previsualizar en la primera. Ya, entonces, este no se puede arrastrar, ¿no? Este gordito tampoco, ¿no? Ya, a ver, gordito, no, no se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, editar, ¿no? Entonces, a este señor sí le vamos a poner, en todo caso, aquí, no, aquí, ¿no? Seleccionado, no, ese es el fondo, ¿no? No se puede, ya, aquí, ¿no? Entonces, vamos a hacer que el niño se pueda arrastrar. Entonces, aquí, ¿no? En esta manito le colocamos arrastrar. Ya, ahora vamos a previsualizar. Y ahora, ¿no? Lo agarramos al muchachón y le cambiamos de liana, ¿no? Aquí, más arriba. Ya, ya podemos arrastrarlo, ¿no? Así, ¿no? Entonces, ya la imaginación ya es lo que juega, pues, con todas las opciones que tenemos aquí, ¿no? Bien, a ver, uno, a ver, este, ¿no? Tenemos que hacer eSpring, se nos va a la hora, como siempre. Ya, a ver, ah, ya, este último, ¿ya? Pero no, no recuerdo. Ahora estoy repasando y todas las opciones. Y ahí mismo, ¿no? Para rellenar creo que no, no hay siempre. Que quería, este, en, aquí, ¿no? En gamificación, por ejemplo. Ah, pero esto no, no va a tener, bueno, probemos, ¿no? ¿No? Ya, como le digo, con los recursos que tenemos, ya tenemos que arreglarnos, pues, ¿no? Ver educación sexual, por ejemplo. Eso no lo he visto. No lo he probado. Pero, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? No, no, no. Quiz, 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 ¿no? ¿Dónde se ha metido? Aquí está, ¿no? Juegos, ¿no? Ya, en juegos, ¿no? Juego, educación sexual, este, hechos históricos, ¿no? Ah, pero esto no se activa, no se activa. Aquí, vamos a hacer este de, primero, matemáticas, ¿no? Nuevamente, ¿no? Aquí, operaciones matemáticas. Voy a usar esta plantilla. Voy a usar esta plantilla. De, de, de arrastrar, ¿no? Y aquí tiene, bueno, la animación es cuando entra, ¿no? Interacción es cuando quiero colocar etiquetas o ventanas. Este, a ver, ver solución. No. Ya, aquí, ¿no? Que visualizar. Ah, esa es otra forma, ¿no? De utilizar el, el arrastrar, ¿no? Pero que este puede estar donde sea, pues, ¿no? No, 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 no necesariamente encaja aquí. Ni tampoco te da, ¿no? Si está la respuesta correcta, ¿no? Pues, ver solución es de siete menos veinticuatro más dieciocho, ¿no? Siete. Sí, pero. Ah, menos veinticuatro más dieciocho, ¿no? Ya, pero no, no, no te da, ¿no? Si estás haciendo bien, ¿no? Por ejemplo, veinticuatro, dieciséis, ¿no? No te dice, ¿no? Respuesta incorrecta, nada, eso sí. Ya. Pero. El otro, ¿qué es? Cuarenta y seis más, ¿no? Más. Entre. Y tampoco encuadra bien, ¿no? Bueno, eso haría ya que programar un poquito, etcétera, ¿no? Ya, este, ya sí. Ya sí. Entonces, esas, esas, y ahí tienen una gamba, pues, ¿no? Para estar revisando, ¿ya? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Yo creo que suficiente de, de Jenny Ali. Ya, no, no he visto, ¿no? No he visto las, las, eso donde, como dice, lo que consulta vuestra compañera, ¿no? Pero sí tiene bonitos recursos, como están viendo aquí, ¿no? A ver, entonces, aquí, por ejemplo, si a alguien le interesa, bueno, hacer un poquito más de interactivo juegos, hay herramientas muy bonitas y sencillas que no se necesita mucho programar, pero lo fastidioso sí es el diseño y la creación de personajes, por ejemplo, este, ¿no? Construct. Construct 3 sin programación, ¿ve? Por ejemplo, ¿eh? Vamos a ver unos 5 minutitos, ¿no? Si alguien se quiere adentrar por eso, pero esto sí. Lo bonito, como les digo de esto, es que, no, estas herramientas son increíbles. Yo no soy especialista en computación gráfica, ni juegos, nunca me ha gustado, pero, bueno, tengo que estar viendo porque soy profe, ¿no? Ya esa es la propaganda, no es el esto, ¿no? ¿Qué pasa, Aquillo? ¿Qué tal? Soy la espiral oscura, ilustrador, animador e intento hacer videojuegos. Como ya dije en el video anterior, si llegaba a la módica cantidad de un like y 10 visitas, subiría un tutorial de Construct 3. Así que hoy no toca video de mi juego en tristas, el fracaso del hashtag de Scenost. Veo que no os interesa la música del juego, me siento frustrado como intento de compositor. Me iré a llorar un poco mientras veí la intro. Que comience el tutorial. Por cierto, he acortado un poco la intro porque Fer Ilustra comentó en mi video anterior que era muy larga. Ahora sí, fuera de rollos, muchas gracias por el apoyo. Estoy contento de que estén gustando mis proyectos y videos. Aunque la música que compongo no guste tanto. Bienvenidos al primer video tutorial de Construct 3 para desarrolladores que no tengan ni bajo la idea de programación y confundan el lenguaje de programación con un manual para programar el centrifugado de la lavadora. Este video lo hago para ti. Sí, tú, el que está ahí mirando este video con ganas de empezar a desarrollar videojuegos pero no sabe cómo. Para ti que no tiene mucha experiencia en este mundo pero quiere hacerse famoso con un gran juego que vende a millones y sea lavado por el resto de los jugadores. Bueno, si tienes mucha experiencia haciendo juegos, también te recomiendo que te quedes a verlo porque siempre hay cosas por aprender. Hoy vamos a empezar por lo básico de este programa. Crear un nuevo proyecto. Colocar un sprite. Un suelo y que el personaje pueda moverse y saltar sobre él. Además de eso, el personaje mirará en la dirección en la que se mueve. Vamos, os voy a enseñar lo principal para hacer un juego 2D estilo metro y pánica. Haré todo esto sin usar ningún lenguaje de programación. Solamente utilizaré el sistema de módulos que usa Construct 3. Y ahora, a partir de este momento, voy a improvisar mi discurso sobre la magia. Comienza el tutorial. Bien, como veis, estamos aquí en la pantalla principal de Construct 3. Veis que lo tengo en español, pero aquí si venís a menú, configuración español. Lo tengo en español. Yo os recomiendo que lo pongáis en inglés porque todos los programas y motores de videojuego van a estar en inglés principalmente. Es el idioma principal de esto. Pero yo, a mí me gusta ponerlo en español. Así que lo pongo en español, cierro y vosotros lo podéis poner en el idioma que queráis. Voy a comenzar, nuevo proyecto. Aquí, nuevo proyecto. Empezamos. Le voy a poner de nombre... Prueba. Prueba. YouTube. Prueba YouTube. Suscríbete. Vale. El estilo. Podemos elegir los retro. 720 bitchlet o 1080p. 4K y esas cosas. Pero yo recomiendo principalmente 720 o estilo retro. Para empezar, así, para los principiantes, mejor el estilo retro. Yo le voy a poner en retro. Estas son las medidas que les voy a dejar tal cual porque creo que vienen bien. Orientación vertical u horizontal. Cualquiera porque con estas medidas, evidentemente, quedan en horizontal. 16, 9. Optimizar para pichelar. Sí. Y esto, pues mejor hoja de vento porque no vamos a utilizar ningún tipo de lenguaje de programación. Crear. Aquí vemos la pantalla de control. Esta sería todo lo que ocuparía nuestro nivel. Y este cuadro que vendría con línea discontinua sería lo que la pantalla, lo que la cámara estaría sabiendo. Lo que vería prácticamente. Podemos cambiar el tamaño de esto aquí. Si lo tenéis de una dirección a otra, quizás 50 más de eventos que son suficientes. El personaje principal. Sprite. Este sería el spray. Le vamos a poner el nombre. El nombre. Podéis poner lo que vosotros queréis. Yo recomiendo que pongáis jugador, player. Player normalmente recomiendo, yo mismo se lo voy a poner, pero esta vez para que lo damos en su... Este personaje es uno de vosotros. Pinchamos aquí. Y aquí ya lo tenemos. Se nos abre esa ventana. Y la primera animación. Yo le voy a poner el nombre. Aquí, bueno, pinchando 12 veces también sale, pero a ver, no me deja. Y le digo, en plan, quieto. Velocidad. Yo porque lo tengo calculado. 4. Y bucle para que se repite. Ahora os voy a enseñar cómo es esto. Aquí pulsamos el botón derecho e importar fotogramas. Importar fotogramas. Yo lo tengo modo tira, así que lo usaré desde aquí. Prácticamente, en inglés sería Sprite Sheet. Creo que era. Es decir, vengo aquí y los personajes que lo tengo aquí. Voy a elegir el idle. Este. Abrir. 4 porque son 4 personajes horizontales y uno en vertical. Reemplazar el objeto. Reemplazar toda la animación, sí, porque ese que tiene cero no lo necesitamos para nada. Importar. Aquí lo tenemos. Se mueve, le damos a play aquí arriba. Y vemos cómo se mueve. Si no, escucha la velocidad. Creo que es suficiente, ¿ya? Pero a ver, vamos a... Porque había unos tutoriales bonitos, ¿no? De acuerdo, ¿no? Este está un poquito... Consul 2. Este, por ejemplo, tiene su Goku ahí. Y como les digo, no necesitas programar nada, ¿no? Bueno, los que tienen la especialidad de informática, etcétera, sería bueno que en los colegios lo estén difundiendo, ¿no? Consul 3 es más. Pero vienen, fíjense, ¿no? Para hacer una animación, cuántos escenarios, ¿no? Por ejemplo, este es, bueno, los de mi edad, ¿no? Los que hemos jugado a pinball, ¿no? Hemos jugado al Street Fighter, ¿no? Para Karen, y pues aquí estamos de nuevo. Vamos a ver, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Este es de Street Fighter, ¿no? Viene en la cima a todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es bajarnos el GIF animado, o hay software que te puede hacer todo ese movimiento, ¿no? Pero este es un poquito, no sé, el Consul si permite hacer eso, ¿no? Justamente los Ajayu también hacen, ¿no? Aquí hay una asociación en Puno, los Ajayu. Ellos también, ¿no? Hacen, este, ¿no? Están metidos en esto. Bien, entonces, nos hemos salido un poquito del tema, pero eso es para que vean que estas cositas existen, ¿no? Ya, entonces, a ver, ¿qué más, no? Ya, entonces, ahora vamos a pasar a East Wing. ¿No? A East Wing. Entonces, tempranito les he mandado el esto, el link. Ya, East Wing, ¿no? Así, East Wing. Está el PDF, nada, les he mandado, pues, ¿no? Aquí, ¿no? Les he mandado el PDF, ¿no es cierto? Aquí está, se manda a cuatro por todo lado. Se manda a cuatro, ya, ok. Ok, alguien mandó un mensaje. No, nadie, ¿no? No estamos bien. Ya, aquí está, ¿no? Software de eLearning que funciona, ¿no? Sí, tiene bonitas opciones este señorcito, ¿ya? Entonces, aquí, a este, ¿no? Nos está mandando aquí. Prueba gratuita. Aquí está el PDF. Aquí está el PDF. Manual eSpring. Ah, aquí está, ¿no? Eso los he mandado, ¿no? Bueno, les decía, ¿no? A ver, les voy a esperar un rato para que puedan estar conmigo. Pues, hay que hacer prueba gratuita. Y una vez que descargue el archivo, hay que instalarlo nomás. Estas son sus pantalitas de instalación. Lo vamos a hacer conmigo, ¿no? Bueno, yo, y después, ¿no? Este, crear nuevo y se carga como herramienta al PowerPoint. PowerPoint, eso es lo que me preocupaba, les dije, ¿no? Este sí está caro, ¿no? Y aquí tienes eSpring Suite, ¿ya? Entonces, veamos, ¿no? Entonces, si se van, yo les dejo un minuto, o bueno, un tiempo. A ver cuánto demorará. Bueno, no sé, pues, para que trabajemos conmigo, ¿no? Prueba gratuita. Ya, ah, ya. Ya, bueno, hay que llenar datos, ¿no? Hay que llenar datos, nombre, email, ¿no? Teléfono, ¿no? Y comenzar prueba gratuita. En este caso, yo ya lo tengo, ¿no? Descargado. Yo ya lo tengo. Vayan llenando sus datos ahí. Bueno, por eso les mandé temprano, ¿no? Sí, pues, ayer quería mandarlo, pero... Las clases del doctorado. Ay, a las 10 tengo clases. Vamos a hacer en paralelo, ¿ya? Va a comprar más celulares para hacer más clases en paralelo. Ya, Download, ¿no? ¿Y dónde lo tengo este? ESpring. Aquí está, ¿no? Ese es el que ha descargado. Y doble clic nomás, ¿no? Doble clic. ¿No quiere? Ahí está, ¿no? ESpring Suite. Y aquí dice, Instalar eSpring Suite. Uy, ¿no? No creo que me falle, ¿no? No creo que me malogre el que ya tenemos, ¿no? Sí. Mister, disculpen. ¿Nosotros ya podemos ir descargando a través del link que usted nos ha proporcionado? No, 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 no. Ah, este archivo, ¿no? De frente, para que no estén llenando datos. Ajá. Pero no, va a molestar. Tienes que llenar tus datos nomás. Ya. Porque si no... Sí, sí, les voy a dejar un tiempo para que... Porque si no, porque este te va a decir, este... Comenzar la prueba gratuita, creo que es... A ver, prueba gratis por 30 días, ¿no? Y de dónde, en qué computadora. Por si acaso lo vamos a subir, si no, ¿ya? Este eSpring, ¿ya? A ver, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa el eSpring? Ah, 5 megas nomás. No, no es... No es mucho, ¿no? Vamos a mandarlo al WhatsApp, ¿ya? Al WhatsApp y al aula, ¿no? A mi classroom, ¿ya? Para que... Si es que demora mucho el registro. Porque creo... Que este bendito no... No te dé... Confirme su correo, te va a decir. Y a las finales no... No confirma nada. Pero tiene bonitos personajes, ¿sí? Y buenos recursos, ¿no? Aunque por lo de gamificación que tiene, ¿no? Todos los diseñitos que tiene. Porque todos estos recursos, sí son este... ¿Cómo se llama? Son pagantes, ¿no? Archivo en uso. Dice, cierre la aplicación. Ya, cerramos la aplicación, ¿no? Ya, ahí vamos a cargar el WhatsApp, ¿no? Nada más, ¿no? Hay que hacer doble clic, en besar, sí. Listo, ¿no? Aquí voy cargando el WhatsApp, ¿ya? Dice, lo que no me ha quedado claro, ahora lo vamos a subir en este momento. ¿Vamos a descargarlo? Sí, sí, sí. De preferencia, pues, para que sigan, pues, ¿no? Como puedan trabajar conmigo, ¿no? Ah, claro, lógico. Ya, ya. Gracias. Ajá. ¿Qué ha pasado? ¿Teléfono sin conexión? ¿Me han hackeado? Ok. ¿Qué dice? ¿Hace esto mi ingreso? ¿Hay alguien? No, a ver. No hay nadie. Ay, carajo, se cayó mi celo. Era sonado, ¿no? Algo pasa. A ver, para que no se molesten. Ya, este que termine, ¿no? Terminó, ahí está. Crear curso, ¿no? Crear curso. Este más para cursos interactivos, ¿no? Ya, ya ahí está, ¿no? Crear. Y ahora crear. Está igualito que en el PDF, ¿no? Crear. Listo. Se va a cargar el PowerPoint. Ahí está, ¿no? Carga el PowerPoint. Y aquí se añade esta pestaña, ¿no? Por ejemplo, aquí, inicio, insertar, diseño, transiciones, animaciones, presentación, etcétera, etcétera. Y aquí dice eSpring Suite 10. Ahora vamos a mandar, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? La conexión no está bien, creo, ¿no? Algo pasa. Por eso no, no, no se puede, no pueden entrar. Ya, ya. Vamos a mandar el documento, archivo. Me va a dejar, me va a dejar mandar. ¿Dónde está? En descargar, descargar. Vamos a ver. Disco, ¿no? Vamos a ordenar de una vez. Pego un app. Se me da la cuenta. Esto me va a dejar mandar. No hay vista previa, ya. Ahí está, en el WhatsApp. Si alguien tiene pruebas de registro, en el WhatsApp. Y aquí voy a abrir mi Gmail, ya. Vamos a colocar, porque eso es más grande de 2 megas. En el segundaespecialidad.com no me va a dejar. Oh, oh. ¿Qué pasa? Sí, mira. Aquí está, ¿no? Classroom. 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 Ajá, 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 ajá. Segunda especialidad. Ajá. Ajá. Ajá, 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 ajá. Ya. Ajá, ajá, ajá. aquí, ya pues, en once clases, en once clases, en un instalador, INSPIN, ¿no? Una segunda especialidad, en semana cuatro, dejarán ya subir un EXE. Y aquí más, un manualcito por ahí he conseguido. ¿Y a dónde está? Ordenar, ahí está, el manual, el manual INSPIN, ¿no? INSPIN. Y aquí el ejemplito de tablas dinámicas. Que me han pedido la anterior vez. Ya, ahí está. El instalador, sus manualcitos y Excel. ¿Qué dicen? ¿Hay alguien aquí? ¿Nadie? Está bien puesto, ¿no? ¿No? ¿Ha cambiado? No creo. Aquí está, a ver, ¿dónde está? Ahí está, no lo hace. Ya tiene relación, pantalla completa, o sea, el teléfono. Pusión de acá, solución de problemas y ayuda, ¿no? Configuración, ¿no? Tener, cambiar, diseño. Aplicar efectos. ¿Dónde está, pues? El link, aquí es, pues, ¿no? ADN, ADN. Fugte, PKN. ADN, Fugte, PKN. Ginecista. Maestro, son mensajes de las ocho y media de la mañana. Supongo que ya están adentro. Ah, ya, ya, ya. Se supone, nadie se queja tampoco, ¿no? Ah, sí, ¿no? En un ver todo, sabía, vi varios en cola, ¿no? Ya, entonces, descarga, a ver, con paciencia nomás, ¿ya? Vamos a dejar esto, ¿dónde está? Aquí, no, este. Vamos a cerrar. Vamos a colocar aquí. Ya, no importa, ¿no? Ajá, vamos, vamos viendo el chicken leader, si se mueve, ¿ya? Vamos a estar aquí, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahorita nuestro chicken leader, ¿no? Se está moviendo. Bueno, su puntero láser también tiene esta, ¿no? Ahorita. Bueno, y así podemos, ¿no? Estar sacando recursos, pero hay que perfilarlo bonito, ¿no? Si es que, bueno, no, no, pero dos dolarcitos yo creo que, ¿no? Se puede pagar, ¿no? Para descargar las, las, las diapositivas del, del Genially, ¿no? Ya, pero así, ¿no? Igual, ¿no? Por ejemplo, no, no, no voy a avanzar, no voy a avanzar todavía. No hay diapositiva, por ejemplo, ¿no? Este vas a colocar aquí su fondo, o sea, del E-Spring, ya decirte que no es gran cosa, ¿no? Ya, ese tiene sus fondos bonitos, ¿no? Ya aquí, por ejemplo, ¿no? Ya digamos que este es nuestro estadio. Ya, eso, ¿no? O sea, claro, lo que hace el, el esto, lo que hace, pues, es, ¿no? El arte, es, pues, el diseñador, ¿no? Repito, ¿no? Porque justamente, como les digo yo, a, en, en esos temas, ¿no? De, de, de computación gráfica nunca me ha gustado. Aparte que yo trabajaba cuando era estudiante. Y, no, hacía mis programas, así, pues, en modo texto. Cuando Manuel aumentaba muchas imágenes, así, ¿no? Entonces, no tenía tiempo, pues, ¿no? Pero lo importante fue que funcionaba, ¿no? Y, así que no, 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 me parecía mucho trabajo. Además, este, valgan verdades también hasta ahora, ¿no? De eso vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, yo, este, también investigo comercio electrónico, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? El leoncito, a ver, ¿no? Ahí está, ¿no? Cuando bajamos, miren, cuando bajamos un PNG transparente, miren, ¿eh? En cualquier, ¿no? En cualquiera, ¿no? Valga la aclaración. En cualquier programa, en Word, no que sea, puedes poner el fondo que tú quieras. Y ahí está nuestro león, ¿no? Ya, a ver, otro, 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 imágenes, ¿no? El otro, el otro escudito, ¿no? Este, este, vamos a borrar, este no sirve. Este tampoco sirve. ¿Ya? ¿Ven? Entonces, el otro PNG, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Y como les digo, ¿no? También, otra consideración de diseño es las imágenes siempre van a la izquierda. ¿Ya? Las imágenes van a la izquierda y el texto, ¿no? y el texto va a la derecha así, ¿no? así es una cosa Magister, una interrupción, por favor dime, dime me ha salido descargar el PINFIN 94.1 ¿esa es? si es de ese, esto, no me fija la versión, vamos a ver el PDF ¿qué versión? ¿por qué esa dice que es para PC? no, pero si es en esa no, 10.2, dice aquí pero en este link, si es insprint.es, el único dice aquí ¿no? o dónde te has metido, pues, a ver prueba el exe que te he mandado al Whatsapp o está en el Classroom también ¿no? ya, entonces esperamos Amaya lo vamos avanzando, ¿no? sencillito es, sencillo nomás es a ver, este, un par de minutos ya, les esperamos para que puedan avanzar en la instalación porque es sencillo es, es sencillito es, bueno, tiene buenos recursos sí, también pero como les digo ya habría que combinar ¿no? capturar pantallas llevarlo al al Genelio no sé, ¿no? del Genelio no, porque aquí sí hay unos sí, más que todo imágenes, fondos he visto aquí, ¿no? ¿qué más? a ver plantillas, ¿no? tiene sus buenas plantillas sus personajes ah, eso de aquí, ¿no? fondos, objetos ah, su interacción sus elementos de interacción sí, sí, son bien bonitos pero eso se puede cambiar no, esos elementos de interacción unas animaciones bien bonitas tiene ¿ya? para hacer la presentación más, más, más dinámica zona sensible grabar ah, eso también, ¿no? puedes grabar audio claro, eso está integrado también el PowerPoint también te permite grabar audio, ¿no? ya, publicar y por ejemplo el Powtoon, ¿no? ya, eso vamos a revisar ya, y después hacemos tenemos que hacer todavía el Blogger y el Jamboard, ¿no? que no, no son cosas de otro mundo pero bueno, tienen que tienen que conocerlos, ¿no? ya, me avisan ¿no? mientras tanto vamos aprovechando el tiempo y vamos a hablar un poquito de Blogger y un poquito de de lo que es este marketing digital acceso a contenidos etcétera ¿no? yo no quería ser Blogger les cuento porque lo 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 estaba considerando una tecnología entre comillas obsoleta, ¿no? ah, publicar pues, Charter no he olvidado ¿ya? aquí vamos a trabajar, ¿no? alguien me ha mandado ya, no sé ya, entonces por ejemplo Blogger, ¿no? entonces principalmente este no, entonces entonces aquí se puede hacer no, bueno ya lo ah, con negocios está ¿no? ya no importa no, puede ser estadística se puede tener principalmente entonces el sites es algo es algo similar como el sites ¿no? pero lo que he estado reflexionando así que este señorcito que aquí en el sites no se puede colocar este comentarios ¿no? así por eso estaba bien de qué hago así ¿no? por eso les dije que los comentarios lo pongan en el en el classroom ¿no? ¿cierto? ah, miren también ha avanzado ¿no? tiene páginas diseño pero lo bonito de esto es este que que se puede que se puede hacer ¿no? este ¿no? que se como les digo pueden interactuar los estudiantes ¿no? ah, entonces en temas ¿no? aquí puedes tener ¿no? como crear un blog ¿no? donde se puede hacer comentarios compartir ideas ¿no? es parte de la de la de la de la educación ¿no? incluso ¿no? en ¿no? en la U hemos comprado pues ¿no? un software de 3 millones y ahí también bueno eso ya deben conocer ustedes ¿no? por ejemplo participación en el blog así ¿no? como dice el mismo el mismo este sílabos dice ¿no? que tenemos este ¿no? una una nota igual ¿no? este las opiniones que dejan en el blog por ejemplo en la Horacia te permite calificar ¿no? aquí no no te permite calificar ¿ya? o de repente ¿ah? de repente ¿no? con este con una rúbrica ¿no? etcétera ¿no? con configuración etcétera pero principalmente es es para para hacer para que te puedan colocar este comentarios ¿no? entonces aquí te va a salir una dirección de blog ¿no? te va a salir una dirección de blog ahora la magia del Facebook ¿no? yo soy hincha del Facebook porque ya no quiero Tinder ni vainas por el estilo porque este ya pues da flojera ¿no? ya suficiente tiempo pierdes en el Facebook este ¿no? suficiente tiempo pierdes en el Facebook y te imaginas si me voy a meter a Pinterest Instagram etcétera ¿no? aunque por una cuestión de marketing digital dice que hay que aprovechar toditas las opciones toditas las opciones de de toditas las opciones de 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 redes sociales no hay que despreciar ninguna red social ¿no? entonces para hacer un negocio no aparte que puede ser vender cursos ¿no cierto? que no necesariamente puedes hacer esto para para este para como se llama para tu colegio donde trabajas etcétera ¿no? porque no hacer tu academia virtual o algo por el estilo entonces tienes que tener ¿no? 8 o 10 10 cuentas en diferentes esto así es pues no hay que trabajar ¿no? no sé quién me mensaje ay ya me están llamando para el doctorado ya no ya lo vamos a dejar hablando total ayer ya opiné solo que mi trabajo no he terminado este y así ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿no? por ejemplo aquí tengo una fanpage ¿no? comercio libre net ¿ya? ¿por qué? porque también he desarrollado como les digo yo más que juegos no juegos no me interesa uy ¿qué ha pasado? me han bloqueado aquí está ¿no? ya entonces este este por ejemplo ¿no? es una plataforma de comercio electrónico ¿no? para anuncios de trabajo etcétera ¿no? casas por ejemplo ¿no? y así ¿no? entonces eso ¿no? entonces una a una está por por mis asuntos de tesis toda la vida en tesis tesis que estoy ¿no? entonces las diferentes fotos que tienen las casitas ¿no? este sube esto como contactar al esto hay que contactar por correo electrónico al vendedor ¿no? eso tengo que este un poquito de de ¿cómo se llama? mixed marketing creo que le llaman no recuerdo por ejemplo ¿no? una vez que colocas un aviso entonces aquí abajito tienes que colocar este avisos similares ¿no? para lo que tienes que hacer es atraer ¿no? hacer que que tu posible cliente se quede pues contigo ¿no? entonces por eso colocas este ¿no? así ¿no? este ¿no? marketing cruzado ¿no? un montón de conceptos he estado estudiando ¿no? bien entonces para marketear justamente la la idea de este de este negocio ¿no? la idea de este portal he creado pues mi fanpage ¿no? entonces ¿qué sucede? ¿no? por ejemplo aquí el tirano bueno en este caso el tirano porque ayer me ha me ha mandado ustedes saben que pagan ¿no? que el google te paga por por si cada vez que te hagan clics ¿no? en un aviso entonces el google ayer me ha notificado me diciéndome que he roto los términos los términos de del esto del adse si me ha quitado los avisos de google ¿ya? todavía no entiendo cómo bueno yo creo entender ahorita les digo por qué pero por ejemplo cuando incluso hasta me la han hackeando me lo han lo han le han inyectado miren viagra yo no vendo eso entonces cada vez que a través del google en la base de datos alguien me ha saboteado en la base de datos de google y se redirecciona a otra cosa ¿no? canada trust met ¿ya? entonces como también lo tengo un poquito abandonado el proyecto no he terminado bueno ya le he mandado mensajes a google me han ayudado hackers de méxico de todo lado el problema que esta bendita empresa este se está haciendo pasar por mi en la base de datos de google no se está haciendo pasar por mi ¿no? cosa que si entro es redirecciona como ustedes pueden ver ¿no? pero hackear hackear mi o sea han hackeado la base de datos de google con qué intención cómo bueno ¿no? ya estarán pensando que me voy a despegar ¿no? dice que hay otros portales de comercio libre de comercio electrónico que también te están saboteando de esa forma ¿no? ya pueden crear también ¿no? si gustan su su aquí ¿no? cuando creas un aviso ¿no? publicar avisos con tu correo electrónico ya se te crea un 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 esto ¿no? una una cuenta y puedes hacer ¿no? ¿dónde está? ah miren ¿dónde está mi esto? ¿no? y puedes crear así este tienda creo que es a mí me acuerdo no no está ¿no? y puedes crear una vamos a ver aquí ya un ratito ¿no? al toque mientras les les hablo un poco de marketing digital ¿no? aquí tengo ese es mi canal de youtube está creciendo nomás videos bueno un montón de tutoriales ¿no? este ¿quién está llamando? no a las 10 tengo que entrar a clases ya pues haremos de cuenta ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? aquí está ¿no? por ejemplo ahí ¿no? vamos a buscar el link a ver si no este proyecto justo estas semanas me voy a dedicar para perfilar lo que es tiendas ¿dónde está? ahí publica entonces les llego un correo les llego un correo mira por ejemplo ahí ¿no? de confirmación ya ¿dónde va a entrar? aquí ¿no? por ejemplo concomóvil ya este ¿dónde está? aquí 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 recomendaciones ahí creo que es ¿no? ¿no? ¿ya? y eso ha pasado ¿no? bueno no me acuerdo ni mi clave de mi tienda ¿no? ¿ya? ahí tienes email password etcétera y ahí puedes ingresar a tu tienda y administrar ¿no? si alguien necesita el video el video se los mando ¿no? ya entonces ¿qué sucede? ¿por qué no quería hacer este esto? no me parecía lo del blogger ahorita vamos a revisar ¿dónde estoy? aquí ¿no? ¿qué dice? un ratito buenos días a las 10 sí, sí gracias porque la otra vez pensé que era a las 5 de la tarde yo feliz haciendo clases rayándome con el cola y y a las 5 de la tarde digo ¿a qué hora es el este las clases del doctorado y había sido a las 10 de la mañana ¿no? ya están haciendo recuerdo para despistados como yo ya entonces ¿qué sucede? ¿no? aquí este por ejemplo ¿no? entonces le he creado un fanpage para estar interactuando ¿no? el google es lento porque para hasta que te hasta que te hasta que ¿cómo se llama? que te indexen su base ads cada 4 meses te indexan ¿no? entonces por ahí yo ya no le tengo tanta fe al google pese a que es un busca del más buscado ¿no? pero si quieres hacer algo viral por ejemplo he estado probando ¿no? y por ejemplo este meme no más ¿no? y dense cuenta del poder que tiene la gente ¿no? personas alcanzadas 330 mil personas ¿no? ¿ya? entonces este meme miren ha llegado a 314 mil personas un meme bueno es que es red social ¿no? no es red científica ni red académica ¿no? ¿cuántas veces ha sido compartido? 665 veces compartido ¿ya? entonces lo que tú puedes esperar en google que te que te que te que te indexe de acá a 4 meses ¿no? la gente le parece algo bonito etcétera él dice te prometo dejar de beber si me dices en dónde está el punto negro ¿no? a ver marense un poco ¿ya? y les ha caído en gracia ¿no? entonces claro pues bueno hay que matizar de todo pues ¿no? por eso no todo es estudiar ¿no? bueno otro tipo de de avisos este de economía etcétera también publico se nos va a la hora pero miren 7 personas alcanzadas nada más ¿no? este videíto de dona para para gente con hambre 29 personas bueno algunos amigos que también publican noticias rebotan noticias los seminarios que hago también les mandé ¿no? esto estuvo interesante la bolsa de valores puedes transmitir en línea entonces yo más no por tanto hinche con el hecho por flojo de no estar revisando otras redes sociales por ejemplo este otro meme miren este otro meme 30 mil personas alcanzadas ¿ya? entonces ese es el poder del facebook ¿no? entonces como docente pues si tengo que meterme y tengo que estar indagando mercado aprendiendo cosas estrategias para transmitirles por ejemplo a ustedes ¿no? ¿ya? entonces eso es por eso blogger no tenía no tenía la idea ¿no? entonces yo les iba a recomendar creen su creen su su facebook ¿no? pero entonces pero el blogger puede ser también ¿no? pero el blogger como les digo lo que permite es hacer comentarios ¿no? y eso lo vamos a añadir al site ¿no? para que no estén entrando por todo solo entonces uno lo vamos a agregar todo en el site ¿no? que hicimos las anteriores la anterior vez ¿no? ya listo ya está ahora sí ¿no? ya más rato hacemos blogger yambor yambor es ni dos minutos creo ¿no? es una ventana compartida y de ahí hacemos Excel ¿ya? jóvenes ¿están listos? ahora sí avanzo nadie se queja sí ingeniero ¿no? nadie se queja ¿ya? bueno hemos hecho un poquito de repaso de comercio de comercio electrónico ¿no? ya entonces en el powerpoint se supone que ya han cargado ya han cargado y aquí está inSpring Suite ¿ya? aquí está inSpring Suite y te da todo ¿no? te añade como les digo es una es una utilidad para el powerpoint ¿ya? es una utilidad librerías ¿no? para el powerpoint ¿ya? entonces bueno esto ya hemos estado jugando ¿no? entonces a ver lo primero que vamos a hacer ¿no? si tiene una gama de eso pero no ahorita entre comillas le está pegando el esto ¿no? sus interacciones son bien bonitas ¿no? a ver ¿qué tiene? allá plantillas primero ¿no? aquí ¿no? aquí aquí ¿no? plantillas ¿no? entonces si te da un montón de plantillas esto no me gusta porque si se dan cuenta ¿no? el ojo cómo se va ¿no? a la imagen ¿ya? desde la anterior clase les estoy recalcando ¿no? las imágenes van a la izquierda y eso está mal ¿ya ven? ¿no? no sé pero a mí ¿no? más me atrae la chica ¿no? o sea mirar aquí a la chica ¿no? bueno por imagen ¿no? igual aquí las naranjas te roban ¿no? la atención ¿ya? entonces aquí tienes ¿no? un montón de esto de plantillas 40 derecha más opciones a este puede ser a la izquierda ¿no? ya aquí ¿no? por ejemplo a este vamos a colocar ¿no? ah comprar ahí ya cuando está con candadito es comprar suscripción ¿no? por eso te han puesto full imágenes a la izquierda entonces imagen de esas las gratis ¿no? a ver esta ¿no? más 50 50 dice ¿no? insertar ya entonces este señorcito botón derecho eliminar diapos ¿no? ya ahí está lo que tenemos que hacer es calar de es a la diapositiva no no en powerpoint claro algo así sí dentro de porque en mi powerpoint automáticamente aparece si está bien pues está bien porque todas estas cositas que ves aquí son las nuevas características que le está añadiendo el eSpring al powerpoint exacto entonces lo único que tengo que hacer es crear las diapositivas ahora sí claro por ejemplo aquí entonces vamos a trabajar con eSpring no es programa aparte entonces aquí plantillas de diapositiva plantillas de diapositiva y ahí tienes las plantillas puede ser secciones contenidos hay varias categorías claro entonces ya le entendí ingeniero que al final el powerpoint va a dar todo lo que yo probablemente era a través de sí es archivo powerpoint es es archivo powerpoint y más rato vamos a ver cómo se puede cómo se puede exportar vamos a ver pero ahorita el powerpoint ingeniero disculpe yo he cargado el ice cream me parece que está en inglés entonces slide templates es lo mismo que usted está diciendo verdad las plantillas de creación porque está cargando desde la web slide templates ajá y está cargando aparentemente aquí pero fíjate personajes aquí que esté aquí pero en este orden debe estar plantillas diapositivas personajes fondos es que mío está en inglés ya voy a revisar claro claro slide templates me sale ya gracias ya ahí está entonces otra vez aquí plantillas ya es lo bonito que esto de aquí si tiene un montón de diseños ¿no? de fondos ya pues ya sabemos cómo robarnos los fondos ¿no? si ya nos estamos casando con el genial ¿no? ah no este está bloqueado ¿no? está con candadito ¿no? a ver navegación ya secciones aquí ¿no? secciones secciones contenida y ahí hemos cargado este ¿no? listo entonces ya ya hemos metido uno ¿no cierto? ya está ya esta es nuestra no bueno uno de uno que sea de portada ¿no? uno de portada ¿cuál puede ser? ¿no? título adecuado ya este ¿no? puede ser ya aquí ¿no? ese está bonito de portada ya vamos a subir aquí ¿no? casi todo es donde paga ¿no? cuando está con aquí no está sí ese que usted está insertando es el tuito ya lo inserté ya sí ¿no? entonces a ver otras aquí ¿no? entonces aquí puede ser layout otras a ver que tenemos para navegación navegación ¿no? navegación los aguantar los aguantaré los aguantaré ¿ya? aquí vamos a ordenar esta que puede ser aquí ¿no? ya aquí ¿no? módulo uno investigación por ejemplo ¿no? investigación ya no hay es lo mismo que el powerpoint solo que nos está dando diseñitos interesantes ¿no? a ver módulo dos a ver qué cosa era este classroom por ejemplo ¿no? classroom módulo tres era no sé ya no sé con cola ¿no? módulo cuatro vamos a poner genially ¿no? genially aquí sería este ya vamos a poner blogger vamos a poner ¿no? blogger ¿no? es un ejemplo nada más ¿no? ya entonces así tenemos esas plantillitas que no nos hacen extrañar al genially pero este aquí personajes aquí ya este sí ya comienza a colaborar ¿no? porque aquí personajes tenemos una gama de 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 personajes ¿no? ya tenemos a Kevin a Meli ¿no? entonces que nos pueden hacer este nos pueden ayudar a alegrar las las diapositivas bueno están bloqueados todos los demás ¿no? ya tenemos hasta hasta Leonid nada más ¿no? ya entonces puede ser ¿qué tipo de ropa? por ejemplo aquí a la izquierda casual negocios ¿no? este médico a ver médico no más hay médicos ¿no? este tecnicidad más ya solo varones digamos ¿no? bueno todo bloqueado solo tenemos un médico ¿no? médico industrial ¿no? por ejemplo ¿no? ya ya ahí está bien ¿no? puede ser etnicidad ya pues si alguien si alguien es racista ¿no? afroamericano nomás ah no estás uy los negritos están costando ¿no? caucásico ya caucásico lo vamos a dejar ¿no? este asiático no no hay asiáticos afroamericanos no ya ya dejamos de jugar ¿no? entonces acción ya eso ¿no? las acciones que pueden tener ¿no? señalando por ejemplo ¿no? todo esto está bloqueado esto sosteniendo objetos si objetos están bloqueados no se puede si no no entonces a Kevin no más casi todos están bloqueados si 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 talking está abierto hablando está abierto no aquí miren 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 caucásico dice miren miren el que dice hablando está abierto casi todos si aquí pero aquí tienes ¿no? masculino caucásico femenino claro ahí está este si está abierto si si hay varios por ejemplo hay dos personajes nomás que están abiertos ya pero este ya este puede ser ¿no? ahí por ejemplo ¿no? insertar ahí está ¿no? bueno debería ir más aquí ¿no? ya por ejemplo eso ¿no? sus personajes si ¿no? deberían esto más aquí ya ahí está ¿no? por ejemplo este señor ¿no? y así vamos a seguir vamos a seguir curioseando ¿no? ya está ¿no? ya entonces hemos quedado en caucásico ¿no? ¿no? ¿en dónde? caucásico ¿no? ese bendito está o puede ser señalando ahí está ¿no? ya ¿no? pues ¿no? o sosteniendo objetos ya entonces señalando mi mouse mi mouse mi mouse un segundito ¿ya? está medio cascoso en la en la mesa y no quiere correr el mouse tampoco aquí ya está mejor ¿no? no tampoco muy pequeño un segundito ¿qué es esto? ¿no? nada peor a ver cómo se ve entonces aquí sosteniendo objetos ¿no? aquí está ¿no? ahí está con su lapicerito puede ser en la siguiente vamos a ver ¿no? en la siguiente aquí ¿no? vamos a poner personajes aplaudiendo ¿no? ah está bien aquí ¿no? el siguiente vamos a poner bravo ahí está ¿no? más personajes y así ¿no? desaprobando mal felicitando ¿no? felicitando felicitaciones ¿no? ahí está ¿no? derecho vista lateral y aquí emoción feliz ¿no? alguien está feliz no, no hay feliz no hay feliz con vista lateral no felicitando no hay nadie feliz a ver femenino masculino femenino infeliz no hay ¿no? no hay feliz riendo aburrido 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 ingeniero una consulta dime, dime al mismo tiempo no se pueden abrir otros PPTs ¿sí? ¿para qué quieres abrir varios PPTs? para poder trabajar en paralelo ah, pero no no he probado pero normal debería poderse porque ahorita tenía dos 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 estos tenía ah, no quiere ¿no? no, es que estamos en el esto pero sí, ahorita tenía dos dos ventanas abiertas sí, normal debe poderse ya, no hay culpables no hay emociones ¿no? vamos a vista superior no tiene atrás diagonal de espaldas dirección aquí ¿no? ya bueno, es cuestión de seguir indagando nomás ¿no? vamos a insertar a Holly control X ¿no? saludando al león saludando a mi niño ahí está ya, ya sí ¿no? entonces es cuestión de revisar todos los personajes que quedamos pues ¿no? ahí ¿no? ya entonces lo siguiente entonces lo siguiente aquí ¿no? aquí arriba al lado de personajes por ejemplo podemos ver ah, esto es lo que vimos en el antes ¿no? nueva diapos y aquí fondos ¿no? otra vez ¿ya? otra vez, otra vez aquí personajes y se alimita tienes fondos ya, entonces eso sí ¿no? tiendas ah, esto está ah, no los más elegantones están ¿no? están esto ¿no? están bloqueados los más elegantones ya pues para cuando se para cuando se pase la pandemia ¿no? y ahí ¿no? ver más fondos vamos a ver ya ya es cuestión de revisar pues las catedras ¿no es cierto? viaje por ejemplo estación aeropuerto ya esto está interesante ¿no? ah ya si ¿no? te tienen bonitos diseños aquí ¿no? abstracto a ver abstracto ah ¿no? los colores de fondo ¿no? azul metálico café oscuro azul oscuro ¿ya? espacios habitables la sala por ejemplo ¿no? ya bueno sería lo más ah ¿no? bien entonces ya es cuestión de revisar ¿no? ¿no? objetos objetos ¿no? eso sí nos puede ayudar bastante porque ¿no? cuando les digo conseguir la transparencia y todo ¿no? te bajas el PNG en este caso el el eSpring ¿no? o la iSpring si ¿no? pero justo lo que más necesitamos estos días está bloqueado ¿no? mascarillas pero tienes pues lápiz ¿no? borradores ¿no? notas adhesivas un smartphone ¿no? aquí alguien quiere entrar ya ahí ¿no? ahí vemos ¿no? ya por ejemplo ¿no? y aquí ¿no? ya hay pues toda la serie de 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 esto ¿no? cámaras buenas está bloqueado computadoras computadoras sí necesitamos ¿no? ya curso de computación ya tenemos nuestra computadora ¿no? bueno sí también pues porque te va a ahorrar tiempo de estar buscando el PNG y cositas ¿no? por ese lado sí y sería ¿no? equipo de clase está bloqueado teléfonos impresoras ¿sabes? ¿no? impresoras ¿no? está bloqueado cámaras ¿no? no está bloqueado los teléfonos inteligentes nomás nuestro smartphone un smartphone cito nomás ya ¿no? gatito 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 así ¿no? eso sí ¿no? conocido para darle más esto más matiz pues al diseño ¿no? si nos va a ayudar bastante ¿no? entonces fondos de objetos ¿no? bueno íconos ah también ¿no? aquí está ¿no? a la derecha interfaz que dice ¿no? bueno aquí ¿no? a la derecha ¿no? por ejemplo insertar ya entonces esa parte es cuestión de estar pues aquí ¿no? entonces esos recursos de imágenes objetitos objetos ¿no? como él llama también si pues nos está ya este fondo estamos listando ya el escudo está atrás ¿no? eso botón derecho traer al frente ¿no? ya está ¿no? eso botón derecho traer al frente traer adelante ya está ¿no? enviar al fondo también ¿no? para regresarlo atrás esas cositas ya de office listo a ver entonces entonces es cuestión de estar buscando pues nuestro 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 recurso pues que queramos ¿no? el fundito el personaje ¿no? ya entonces tiene sus recursos ¿no? ahora ¿no? también como les digo ¿no? podríamos estar copiando al genial y también ¿no? ahora esto sí este está interesante porque podemos hacer interacción aquí ¿ya? podemos hacer interacción guardar ¿no? guardar vamos a colocarla aquí ¿no? eh ya no hay no hay no hay novedad no hay novedad aquí ¿no? segunda especialidad I-Spring ¿no? su proyecto fue creado con una versión previa y debe actualizar actualizar el proyecto a su máquina ah ya está bien ya consulta ingeniero esto también se puede grabar directamente como cualquier PPT me imagino porque yo le he dado grabar y normal lo está grabando como cualquier PPT o tiene que estar siempre de esa manera eh no ahorita vamos a ver aquí en publicar vamos a ver otras opciones ah ok ya entonces porque por ejemplo aquí tienes incluso puedes grabar pantalla también ¿ah? miren ya de a poco pues de a poco ¿ya? entonces aquí interacción ¿ya? vamos a ver aquí interacción esto sí está interesante esto sí está interesante esto no tiene aunque se las ingenia ¿no? ¿cómo se llama? nuevamente aunque se las ingenia el el genially pero el eSpring aquí sí le saque el ancho ¿no? entonces por ejemplo ¿no? ya después vamos a colocar nueva interacción ¿ya? por ejemplo aquí pasos ya pasos y crear una interacción ya ahí está ¿no? este es su formato paso uno ¿no? sería el primero ¿no? investigación ¿no? lo que hemos hecho ¿no? primera clase ¿no? este investigaciones de este de 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 TIC ¿no? de TIC en Perú ¿no? por ejemplo ¿no? ya está segundo paso ¿no? paso dos que era este ¿qué hemos hecho? sites google ¿no? sites google ¿no? crear páginas en sites de google ¿no? páginas web seguir ¿no? páginas web ¿no? el tercero por ejemplo forms ¿no? formularios ¿no? formularios este crear formularios ¿no? crear formularios ¿no? y exámenes exámenes en línea ¿no? por ejemplo ¿ya? entonces van a ver lo bonito que hace que se hace esto porque aquí miren miren ya está ¿no? entonces paso uno paso dos paso tres aquí puedo aumentar duplicado mover arriba etcétera ¿no? añadir paso ¿no? por ejemplo ¿no? añadir paso entonces esto vamos a mover abajo ¿no? mover abajo ya mover al último ¿no? mover mover abajo ¿no? ya entonces aquí era ¿no? añadir paso y esto se ha añadido ¿no? entonces el nuevo paso sería ¿qué cosa? ¿no? este presentaciones ¿no? presentaciones ¿no? presentaciones y aquí presentaciones ¿no? entonces lo bonito de esto entonces aquí ¿no? vista previa ¿ya? vista previa y así sale ¿eh? chévere ¿no? uno dos tres cuatro aquí ¿no? previo también ¿no? ¿no? esas interacciones si están interesantes ¿ya? entonces guardar y regresar al curso ¿no? guardar y regresar al curso ya está ¡uy! ahí se ha creado una nueva diapo ¿eh? sobre la que estaba ¿no? ah ya ¿no? entonces aquí no se va a ver aquí no se va a ver ¿no? pero entonces tenemos que hacer vista previa porque así no se va a ver ¿no? otra es vista aquí y aquí ojo aquí ¿no? vista previa ¡guau! continuar con evaluación ¿no? Ingeniero para nosotros la dificultad va a ser que la mayor parte está con canales de circunción no vamos a poder realizar si no adquirimos sí pues pero cuesta carísimo pues tenemos que que ver nomás sus características ah ya ¿no va a ser parte del trabajo en todo caso Magister? no puede ser una interacción algo gratuito pues no les voy a pedir algo pagante pues claro exacto ya entonces por ejemplo aquí está ¿no? otra vez ¿no? otra vez entonces vista previa aquí estamos en la pestaña eSpring cuidado que se hayan perdido a inicio ¿no? este es el eSpring entonces vista previa ya aquí está ¿no? su vista previa siguiente ¿no? ahí está interesante ¿no? bueno tiene sus grafiquitos pues no ayudan ¿no? ayudan le da un estilo es bueno lo que hemos estado curioseando con objetos ¿no? de aquí está ¿no? siguiente ¿no? paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 ya está uy ya tengo que ya tengo que entrar a mi a mi clase del doctorado ¿eh? un segundito doctor en Juliaca ah en Juliaca yo vivo en Juliaca ya vamos a ver en paralelo que ya opiné ya presenté mi trabajo ayer más rato presentaré el otro trabajo listo entonces esa es una interacción otra interacción y aquí otra interacción ya otra ¿qué se ha hecho? no otra vez otra vez de nuevo ¿no? he hecho ya interacción ¿no? entonces nueva interacción hoy se ha mandado ay es que estoy aquí ¿no? porque me Gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Ya, se me fue la conexión. Ya se recuperó felizmente. A ver, voy a asegurarme qué ha pasado. No sé, algún lapsus del internet. Ya, entonces regresamos. Sí, grabándose. Sí, efectivamente. Ya, entonces toda la pantalla. Ya, entonces estábamos en nueva interacción, ¿no es cierto? Estaba hablando, hablando y... Ya, ¿dónde estamos? En PowerPoint, ¿no? Ya. Listo, entonces. Entonces, ¿no? Entonces aquí está... Uy, 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 joven. Ah, no. Esta es la nueva interacción se ha cargado aquí. Ah, ya. Es que es zona sensible, ¿no? Ya, nuevamente, ¿no? Interacción, ¿no? En una nueva diapositiva. Ojo, ¿no? Aquí, aquí. Ahí este modo. Ya, entonces aquí, ¿no? Nueva diapositiva. En esa nueva diapositiva tienes que hacer interacción. ¿No? Nueva interacción. Y aquí zona sensible, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, así pueden sacar un montón de interacciones, ¿no? ¿No? Zona sensible. Este... Quedar una interacción. Y aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está, ¿no? De estos. Ah, ¿no? Entonces, te está diciendo que es zona sensible, ¿no? Estos de aquí. Entonces, ahí nos va a dar alguna información. Entonces, zona sensible 1, hasta 3 tiene, ¿no? Es la zona sensible 1, es esta de aquí, que dice, ¿no? Es 1, lo vamos a poner así, ¿no? 1, 1, 1. Zona sensible 2, este de aquí, 2, así, ¿no? Y esto, zona sensible 3, la vamos a poner 3, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, puedo añadir, aquí también puedo añadir una zona sensible. Ya, puedo añadir una zona sensible. Ya, puedo añadir una zona sensible. ¿En qué, no? Pues, ¿con qué forma? Elipse o rectángulo. Entonces, por ejemplo, le vamos a añadir con elipse, ¿no? Ya, aquí, ¿no? Esa también va a ser otra zona sensible, ¿no? Ya, por ejemplo, esa piedrita, ¿no? Zona sensible, vamos a colocar la zona sensible, este, piedrita, ¿no? Piedra. No, que no es piedra, ya no importa. Piedra, ¿no? Entonces, vista previa. Entonces, aquí, ¿eh? Cuando, cuando, ¿no? Entonces, hace interactivo, ¿no? Piedra, ¿eh? A ver, bueno, ya aquí está. Geniali, ¿eh? ¿Cómo? ¿No? Los mensajitos que saca el Geniali, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Ya. Eso puede ser ahí. Listo. O si no podemos, ya está, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, por ejemplo, puedo cambiar. Aquí puedo hacer cambio. Ya. Cambio. Aquí puedo hacer cambio. Uy, de ese archivo. ¿Cómo puedo sacar? Ya no importa, ¿no? Vamos a cambiar esto y vamos a hacer otro, ¿ya? Vamos a buscar un mapa mundi, ¿ya? Mapa mundi, ¿no? Mapa mundi. Ya, aquí, ¿no? Este está, este está, este está, este está coqueto. Ya, entonces. Ya. Ah, no, está como web day, ¿no? Ese no. Vamos a buscar un, 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 este, que sea. A ver, este, ¿no? Ancho, ancho. Ay, ya pides que... Ah, 89 soles. Chistos, citos. Buen intento, buen intento. Pero eso, ¿no? Hablando de juegos también. Este nomás. Dibujaron Mapa mundi. Y, ya, este RT, ¿no? Ya, total. Ya. Guardar imagen como. Ya, entonces vamos a Mapa. Ah, ya está. Entonces, vámonos al Power. No, aquí, interacciones, ¿no? Interacciones, ¿no? Vamos a cambiar este, de este archivo. Y vamos a colocar, lo nuestro. Una. Segunda especialidad. Semana 4. Opa mundi. Ah, esta, ¿no? Ya. Entonces, se han quedado el anterior. Pues este es chiquito. Ya no importa, ¿no? Ya vamos a borrar, ¿no? Vamos a borrar esas zonas interactivas. Ya. El otro también. Borramos. Y aquí, ¿no? Entonces, el número de zonas sensibles es 1. Ya, no importa, ¿no? No quiere el 1, ¿no? Entonces, esto vamos a colocar más aquí, por ejemplo. Vamos a colocar así, ¿no? Más chiquito, ¿no? Vamos a hacer más chiquito. La imagen está pequeñita. ¿No es cierto? Y ahí vamos a colocar. ¿No? Brasil. Su capital. Brasil. Listo, ¿no? Entonces, así, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, añade... Caramba, sermados. Añadir. Añadir zona sensible, ¿no? Entonces, con rectángulo, ¿no? Es así de elipse. Ahora, un cuadradito, ¿no? Un cuadradito y aquí, ¿no? Aquí, aquí. Aquí creamos un cuadrado, ¿no? Y decimos URSA, ¿no? Vamos a colocar... Vamos a colocar... Estados Unidos de América, ¿no? Ya otro, ya otra zona sensible, varias líneas, ¿no? Este es medio amorfo, ¿no? Entonces, aquí vamos a... Así, ¿no? Así se... Miren, miren, miren cómo se trazan las linecitas, ¿no? Todo ya vamos a... Más o menos... Es más o menos ya así, ¿no? Vamos a perfilar todo el continente africano, ¿no? Doble clic. África, ¿no? El continente... Africano, vamos a poner, ¿no? Africano. ¿No? Ya está, pues, ¿no? Hemos creado una zona sensible con elipse, una zona sensible con cuadradito y el otro así, ¿no? Con varias líneas, ¿no? Doble clic para terminar si hacen varias líneas, ¿no? Otra vez, ¿no? Zona sensible, rectángulo, elipse o varias líneas, ¿no? Aunque esto... Por ejemplo, aquí, ¿no? Así, ¿no? Vamos a hacer otra vez con varias líneas, ¿no? Así, 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 ¿no? Voy perfilando el mapita de Australia, ¿no? Para terminar, doble clic. Listo, ¿no? Australia, ¿no? Australia, ¿no? Y que le voy a colocar... Piedra de canguros, por ejemplo, ¿no? Ya, ya está. Ya, les dejo... Entonces, vista previa. ¿No? Entonces, ahí está, ¿no? Hago clic sobre el cuadradito, clic. Usa Estados Unidos y América, ¿no? Clic en el redondito, Brasil, su capital Brasilia, ¿no? Entonces, miren, paso por aquí y buena parte, ¿no? No le perfila tan bonito, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Entonces, aquí, ¿no? África, dice, ¿eh? África, hago clic y me sale una ventanita, ¿no? Hago clic aquí, ¿eh? Entonces, he tratado de perfilarlo bonito. Ya, ¿no? Paj, ¿no? Y ahí está. O varias formas, ¿no? Para celular, para tablet, ¿no? Esto es para... Para esto, ¿no? Para iPhone, ¿no? Ya, etcétera. Diferentes presentaciones. Guardar y regresar al curso. Ya. A ver, un minuto para... Un minuto para que prueben, ¿ya? Guardar y regresar al curso, ¿no? Ya. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Ya, ahí está, ¿no? Y vista previa otra vez. Si quiero, ¿no? Aquí, aquí, vista previa. Ahí está, ya sabemos, ya está la primera interacción. Dos, tres, cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. Chévere. Siguiente. Ya, ahí está, ¿no? Las interacciones, ¿no? Ahí está, ya. Les dejo un par de minutos para que... Para que... Si alguien se ha atrasado, ¿ya? Siguiente, no hay nada en siguiente. Listo. Guardar, ¿no? Vamos guardando. Ya. Gracias. No. 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 Gracias. 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 Mientras van, 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 van probando, van, van, este, vamos a, vamos a poner otra interaccioncita más, ya, vamos a probar otra más, ¿ya? Nueva interacción y por ejemplo, a ver, ¿qué me parecía curiosita? Esta aquí, ¿no? La pirámide, ¿no? Ya, crear una interacción, ¿no? La pirámide, ¿no? Capa superior, es este, estratégico, ¿no? Estratégico, ¿no? Vamos a poner director, ¿no? El gran jefe, ¿no? Director DREF, este, estratégico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estratégico, ¿no? Listo. 2, no sé, ya, segmento 2, ¿no? Aquí, ¿no? Este segmento 2, por ejemplo, ¿qué puede ser, no? A ver, planificación, ¿no? Planificación, planificación, ok, eso es más estratégico, ¿no? Oficina, planificación. Este otro segmento 2, vamos a colocar, por ejemplo, lo que es personal, ¿no? Personal, ¿no? Cargado de planillas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el platicapia inferior, por ejemplo, docente de aula, vamos a poner, ¿no? Se encarga, se encarga, el dictado de clases, ¿no? Entonces, vista previa, ¿no? Aquí, ahí está, ¿no? Director DREF, clic aquí, personal, ¿no? Y así, ¿no? Y también puedo añadir capa o añadir segmento, ¿no? A veces vamos a añadir una capa aquí, ¿no? A veces aquí, ¿no? Selecciono esa capa y ahí voy a añadir segmento, uno, dos, cuatro segmentos. No, aquí, ¿no? Añadir. Y también movimiento, tía, no, a veces para mover arriba, abajo, etcétera, ¿no? Por ejemplo, arriba, ¿no? Ya, ahí está. Ah, la capa. No, el segmento nomás lo ha movido, ¿no? Error, error, error. Error, 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 abajo. Ya, ahí está. ¿No? Vista previa. Ya, ahí está. DREF, uno, dos, tres, segmento, 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 ¿no? Nuevo segmento, nuevo segmento. Guardar y regresar al curso, ¿no? Ya, está interesante. Ya, yo creo que no es cuestión de ya un poquito de práctica nomás, no es nada de otro mundo, sencillito. Vamos a hacer nueva diapositiva y vamos a ver la última característica. Ah, no, hay varias, ¿no? Pero ahorita quiero hacer esto, ¿no? Pero no, no sé. Aquí de repente me permite, ¿no? Este, añadir cuestionario aquí. Al ladito de interacción vamos a hacer cuestionario. Aquí hay también interesantes recursos en cuestionario. Ah, miren, aquí está, ¿no? Mi quiz, ¿no? Vamos a hacer examen. ¿Ya? Examen. Ojo. No está. Ya, 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 ya. Sin preguntas, ¿no? Aquí, pregunta. Ah, aquí está. Chévere, chévere, chévere. Entonces, aquí, preguntas, ¿no? Miren, toda la gama que tenemos para hacer interactivo este asunto, pero no hay para llenar. Aquí sí, ¿no? Respuesta corta, como ha dicho vuestra compañera, ¿no? Lo que estaba, lo que estaba pidiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, ah, miren, secuencia dice, ¿no? Interesante. Ay, vamos, vamos probando. El que me ha gustado es este, por ejemplo, correlación. ¿Ya? Correlación en los elementos, ¿no? Entonces, aquí, elementos, como habíamos visto, ¿no? A ver, en África, ¿no? ¿Qué queda? ¿Qué queda, no? África, correlación. Ah, miren, ¿no? Correlación, ya, este sí es interactivo, ¿ya? Correlación, ¿qué, qué, qué, qué país? Nigeria, ¿no? Nigeria, ¿no? Vamos a probar, ¿no? Nigeria. Colombia, elemento 2, sería América, América, ¿no? Argentina, ¿no? Argentina, ¿ya? Este, el elemento 3 va a ser, este, no sé, Europa. Europa, Europa, no más. Europa es Francia, ¿ya? Francia, ya está. Entonces, aquí abajito vamos a colocar, por ejemplo, muy bien, respuesta corta. Es como tiene que estar, ¿no? Entonces, muy bien, respuesta correcta. Rutas, no se seleccionó la respuesta correcta. Ya, 10 puntos, aquí le ponemos menos 5. Retroalimentación, por resultado, ya, puntuación, ¿no? Intentos, un intento, no, dice, ¿no? Respuestas aleatorias, perfecto. Y ahora, fíjense, ¿no? Vista previa, ¿ya? Vista previa, vamos a ver lo bonito que sale esto. Ah, aquí está, ¿no? Argentina, ah, dice, un intento nomás, ¿no? Argentina en África, pac. Cero, ¿no? De 10. Vamos a ver, Argentina en América, aunque eso deberíamos chocolatear, ¿no? Pac, ¿no? Nigeria en África, ¿no? Francia en Europa. Enviar. Correcto. ¿No? Ese sí está interesante, ¿no? Esa interacción, no, 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 hasta dónde he visto, no hay en el otro, ¿no? Ya, a ver, vamos cerrando, ¿no? Ya, entonces, ¿dónde era? A ver, aquí, ¿no? Guardar y presentar. Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Ya, aquí está chévere, ¿no? A ver, el siguiente, ¿no? Vamos a hacer nueva diapositiva, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nueva diapositiva. Y aquí, ¿no? Este cuestionario. Examen. Ya. Y aquí, ¿no? Preguntas, aquí. Aquí, arriba. Preguntas, ¿no? Ya. ¿Otra vez correlación? Ya, otra vez correlación, ¿no? Correlación. Y aquí vamos a hacer. Ah, correlación. Pero esto, ¿y se puede aumentar? Muy bien, pero aquí decía, ¿no? Tipo de pregunta, examen. Intentos. Ya, a ver, no sé. Relaciones. Relaciones. Conceptos. Y ciencias, ¿no? Química. Ah, no, tiene que estar aquí, ¿no? Incluso imagen, ¿no? Aquí se puede meter, ¿no? Ya, eso curioso, sean ustedes. Átomo. Física. Que sería, este, caída libre, vamos a poner, ¿no? Caída libre. Elemento 3. Que sería, este, literatura. T.M. ¿Dónde estás? Alguien, alguien aquí. No hay nadie. La, la internet está, está raro. Ya, no estábamos aquí, ¿no? Aquí. Literatura, yo que sé, ¿no? No, es, no sé. Literatura, reservar, pues, ¿no? Ahí está, por aquí. Escriba para agregar una nueva coincidencia. Ah, aquí, ¿no? Una nueva coincidencia. Muy bien, respuesta correcta. Puntuación 10. Aquí, no seleccionó la respuesta correcta. Cero. Vuelve a intentar, la vamos a colocar, ¿verdad? Vuelva a intentar, ¿no? Cero, ¿no? ¿Cuántos intentos tiene? Dos intentos. Respuestas aleatorias. Ya, aceptar límite. Ah, con límite todavía tiene, ¿no? Bueno, no vamos a... Listo, vista previa. Aquí está, ¿no? Ahora sí se ha chocolateado, ¿no? Entonces, a ver, Miguel de Cervantes con física, el átomo con literatura y caída libre con química. Enviar. Incorrecto, ¿no? Vuelve a intentar. Tienes un intento todavía, dice, ¿eh? Tienes un intento. Chévere. Excelente, ¿no? Entonces, vamos a hacer Miguel de Cervantes con literatura y aquí está con cero, ¿no es cierto? Y después, caída libre con física, átomo con química, ¿no? Enviar, ahora sí, ¿no? Ya tengo 10 puntos. Creo que esos errores es con claro, ¿no? Con claro o vitel. Eso depende de la zona en que estemos, ingeniero. Sí, pues, ¿no? Mucho depende de la zona. Por ejemplo, en mi zona, Movistar falla terriblemente. Claro, es el único operador que trabaja bien en mi zona. Sí, sí, pero para ingresar a la MIT. En otras zonas, claro, no funciona bien. Depende de la zona. No, pero a veces hay operadores que no entran bien al MIT, dice. Vamos a mandarles la pantalla, ¿ya? Para que vean que no me está bien. Vayan practicando, pues, mientras consuelan a sus compañeros. ¿Qué podemos hacer? Ahí está. Estoy equivocando, no creo. Está escribiendo. En otras lo transmitiremos por el Facebook, en Asangar. Ahí está, ya logré ingresar. Voy a reintentar, ya. Ya, entonces. Ya está, ¿no? Nuestra, uy, 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 ¿qué ha pasado? Ya, entonces aquí, ¿no? Ve resultados, ¿no? Uy, puntaje de agreditación, ocho puntos, ¿no? Excelente, muy bien. Agregar al curso, ¿no? Ahí está. Otro, ¿no? Ahora, nueva diapositiva. Y vamos a colocar otra vez, este, cuestionario, ¿ya? Ya, examen, vamos a seguir con exámenes, ¿ya? Examen. De aquí, ¿no? Pregunta. Aquí arriba, pregunta. Ya, en correlación ya lo hemos hecho secuencia, ¿no? O escala del I, que no está secuencia, ¿no? Porque está con alternativa 1, tiene que ser, ¿no? Ordena correctamente los siguientes elementos, ¿no? A ver, vamos a poner presidentes, ¿no? Este, ¿qué puede ser? Belaunde, ¿no? Belaunde es el primerito. Después vino Belaunde Terry. Belaunde Terry, vamos a poner, ¿no? Belaunde Terry. Belaunde Terry, Alan García, ¿no? García. Después de Alan vino Mori. Después Toledo, ¿no? Toledo, ya vamos a buscar sus fotitos, ¿ya? Vamos a buscar sus fotos. Aquí Belaunde, ¿no? Belaunde Terry. Aquí está, compadre. Aquí ya... Estuvo listo, ¿no? Su primer... Alan... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hagan! ¡Ay, error! Aquí, ¡hagan! Y aquí ya le puse no deja editar ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¡Fugiri! Y aquí ¡Hagan! Ya está, ¿no? Ay, ¿qué más pide? las opciones, muy bien, correcta 10 puntos ¿qué más? por resultado, intentos 2 probemos, ¿no? ¿cuánto tiene? 1 minuto vista previa vamos a colocar Toledo aquí Alan aquí ¿no? enviar error tienes un intento, intentar de nuevo ¿no? Vendagón de adelante Alan Fugito enviar muy bien, respuesta correcta y aquí tenemos nuestros 10 puntitos vamos a probar otro ya, mientras van practicando ese con calma nomás cuestionario otro examen ese sería lo bonito de esto aunque se puede esto, en el sites podríamos subirlo, puede ser, ¿no? pregunta ah, es lo que pedía vuestra compañera ensayo aquí, ¿no? sería respuesta corta ¿no? respuesta corta ¿no? Paco Paco Junque lo escribió o el autor sería ¿no? el autor el autor el autor de Paco Junque es, ¿no? respuesta correcta ah, igual, ¿no? que en el eso, ¿no? así, ¿no? César Vallejo ya, digamos, ¿no? que el compañero que el joven ¿no? lo he escrito así otros pueden ser un poco más después, ¿no? con su tilde ¿no? ya después otro que César Vallejo ¿no? o por último podemos dejar así, ¿no? Vallejo y Vallejo ¿no? ya está ¿no? ahí está, ¿no? las respuestas correctas, ¿no? intentos intentos de a uno nomás pues, ¿no? ya, entonces ya sabemos César 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 Vallejo alguien alguien se mande con mayúsculas de repente, ¿no? así ya César César Vallejo ¿no? ya está entonces vista previa el autor de Paco Juncker César Vallejo correcto me ha mandado aquí es que teníamos solo un intento ¿no? por eso ya me mandó la retroalimentación ya este intento es uno vamos a poner ya cinco intentos ¿no? muy bien respuesta incorrecta vuelvo a intentar ya ya está ¿no? por ejemplo ¿no? un igualcito ¿no? va igualito incorrecto ¿no? por ahí César Vallejo enviar nada que ver ¿no? ya intentar de nuevo estamos en nuestro tercer intento vamos a colocar así ¿no? un poco minúsculas ¿no? ah ya César Vallejo enviar ahora sí ¿no? respuesta correcta ahí tienes diez diez de veinte ¿dónde he metido otro? orden de correcta ah es que estamos en el otro ahí 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 miren miren lo que ha pasado ¿no? tenemos aquí en la en la en el mismo proyectito yo ya estoy haciendo varias preguntas ¿no? se dan cuenta aquí ¿ve? se dan cuenta aquí ¿ve? tengo pregunta uno Paco Yunque pregunta dos ordenar ¿no? en el mismo proyecto ¿no? ya entonces vamos aquí ¿no? guardar y aquí está ah ya chévere ¿no? miren no entonces aquí en esta misma diapositiva tenemos dos preguntas pues ya me está poniendo diez de veinte ¿no? entonces aquí yo puedo colocar vista previa ahora ahora yo chévere caballo chévere caballo hago chévere con chévere chévere cá welt chévere es chévere chévere Ya, ¿no? Entonces, todo como hemos estado haciendo Ya, la interacción, ¿no? La interacción Siguiente Las zonas sensibles, bueno, no me interesa eso, ¿no? Ya hemos visto que se puede Ya, zonas interactivas Ya, ¿no? Ah, esto, ¿no? Francia, Europa, Nigeria, África, Argentina Bien, ¿no? Enviar, ¿no? Ese es mi primer examen, ¿no? Ver resultados, ¿no? Está bien, interesante Siguiente Esta es la pregunta uno Caída libre a física Nivel de Cervantes, literatura, átomo químico, ¿no? Enviar Muy bien Genial Ver resultados, sí, bien Paco Yon, que ahora, ¿no? Vamos a poner César Vallejo, ¿no? Este sería otro examen, ¿no? Para totalizar, pues, ¿no? En el mismo proyecto hay que colocarlo, ¿no? En el mismo esto Muy bien, respuesta correcta Ahora, de la UNDE Alan Este, no Alan ¿Qué estoy haciendo? De la UNDE Oh, ¿qué pasa? Oh, ya Ya, de la UNDE Alan Fuji y Toledo, ¿no? Enviar No, correcto De resultados 100 puntos, ¿no? Ya está Bien Ya está Ahora Entonces, otra situación Por ejemplo Haremos unos minutos más Es nuestra única Pero no, el sencillo es, ¿no? Blogger es sencillísimo Este, vamos a ver, ¿no? Que se puedan opinar Ya, entonces Este ¿Qué más quería mostrarles, no? De aquí, ¿no? Por ejemplo Puedes grabar video Activar la camarita ¿No? Siguiente Ah, ya Claro Este Entonces, con este Señorcito Micrófono interno Micrófono de utilidades ¿Qué dices? Tipo de dispositivo Cámara web ¿No? Por ejemplo, ¿no? Hola, hola, hola Ya, sí se puede, ¿no? Después Presione en siguiente Después Ah Matilde es una gata Con un pelaje muy suave Y esponjoso Tiene una mancha negra En su lomo Vientre y cola blanca Su cabeza es negra Con bigotes blancos Y largos Sus ojos son de color Verde y clar Ya, listo, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces En la diapositiva, ¿no? Pues no, no se ve No se ve No me veo Opciones A micrófono Ah, solo micrófono Pues está bien Solo micrófono No está Con cámara, ¿no? Aquí dice Y a la cámara Establecido A ver ¿No? Ahí está, ¿no? Ya Entonces, por ejemplo, ¿no? Grabar, ¿no? Hola Este es el cuestionario ¿No? Que estamos haciendo Para, ¿no? Tomar unos exámenes Probando con el ISPE Ya, listo, ¿no? Obtener, ¿no? Ok Y así, ¿no? Entonces Aquí también Por ejemplo Ya, pues, ¿no? Grabación de la pantalla También, ¿no? Mientras ustedes van narrando Entonces pueden Pueden, este, ¿no? Mientras van Explicando las diapositivas Ingresa el siguiente examen Etcétera Puedes grabar la pantalla ¿No? Eso ya es un poquito más Nos va a tomar ¿No? Administración de la narración Aquí, ¿no? Administración de la narración Ahí está mi narración ¿Ve? Entonces, ¿dónde lo vamos a colocar La narración? ¿En qué En qué diapositiva Vamos a colocarla? Entonces, está aquí, ¿no? En segundo No, que esté aquí, ¿no? Aquí adelantito Que esté mi Mi grabación ¿Ya? Listo Guardar y cerrar ¿No? Por ejemplo ¿No? Entonces, sí, está Eso sí, ¿no? Porque Con los otros Pues fastidia, ¿no? Si quieres subir Y hacer este, ¿no? No, que aparezcas A ver Vista previa Buenas tardes Ya, listo ¿Ya está? Mi videíto Ahí mismo lo he subido Ahí mismo lo he integrado ¿No? Ya, pues para que sea Un poco más profesional Sí, pues la presentación ¿No? Que sea más profesional Ya, en siguiente No hay Pero si este duraría más Obviamente que esta ¿No? Entonces estaría narrando Mi diapositiva Mientras yo hablo Etcétera, ¿no? Genial Ya, entonces Eso, bueno Ya, ahora La última opción ¿No? Publicar Aquí Publicar Ya, publicar ¿No? Lo último que vamos a ver Publicar ¿En qué? Dice, ¿no? En Lo vamos a subir Al YouTube De una vez Y es preler Este O HTML5 No más, ¿no? Aquí HTML5 Ya, de preferencia ¿Video o HTML5? HTML5 ¿Video? No, no, no Estamos configurados Para video HTML5 Ya, publicar ¿En dónde? En semana 4 Especialidad ¿No? Ahí está Ya, así Así se hace ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque esos elementos Interactivos El examen Etcétera Que hemos visto En el PowerPoint No se va a ver Pues, ¿no? Tenemos que hacer Vista previa Entonces, otras opciones De publicación No, en el HTML5 ¿No? Para que nuestros estudiantes Puedan interactuar Si no, no se va a poder ¿No? En eso sí ¿No? Ahí sí ¿No? Le supera bastante ¿No? El eSpring Al Al otro ¿No? ¿Cómo se llama? Me estoy olvidando Este viejo Ya Genially ¿No? Ya está Publicación completa ¿No? Entonces, ver el curso ¿No? Ver el curso Eso se va a cargar O si quieren Aquí, ¿no? Aquí, miren ¿No? En el En el En el Explorador Un app Segunda especialidad Semana 4 ¿Dónde está? Uy, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde estás? Ejemplo Ah, tenemos que hacer Tablas dinámicas Todavía Uy, chicas Ya, nos apuramos ¿Dónde está? Ejemplo 1 Ah, publicado Dice, ¿no? Aquí, publicado Aquí está, ¿no? En publicado Y aquí tienen un index ¿Ya? Tienen un index Ahí está, se ve en el navegador ¿Se dan cuenta? Se ve en el navegador Esta parte tiene video Esta parte tiene video Entonces Ya, ¿no? Excelente, ¿no? Entonces, así, así Tenemos que darle eso, ¿no? Al siguiente Ya, bueno Ah, y aquí también Tiene su barrita, ¿no? De navegación, ¿no? Después tenemos aquí, ¿no? Este, ya Acá La de voz 3 Ah, incluso con tiempo Tiene acá abajo, ¿no? Siguiente Ya, ¿no? Una interacción Y ya, bueno Ya sabemos los mapitas ¿No? El mapa Zonas sensibles Y a los El organigrama Con sus segmentos Nuestros Nuestros exámenes Argentina América Francia Europa Nigeria África Un día Siguiente Caída libre En física Miguel de Cervantes Átomo aquí En día Después de aquí Ah, me he equivocado Después de incorrecta Miguel de Cervantes Aquí Átomo en química No Ajá Censar Allí Ya, entonces Este, ¿cómo era? Belaunde Alan Hogi, ¿no? Ya está Felicidades ¿No? Correcto Siguiente Y esto, pues Doble está sacando Cerrar revisión Listo Ya está Terminó ¿No? Entonces Así es como se Se publica ¿No? Como se publica Otra forma de publicar Sería para Subirlo a A ¿No? A A esto Pues, ¿no? Si son youtubers Bueno, también hay que ver Pues, ¿no? Que también se puede hacer LMS, por ejemplo Es para el bendito ¿Cómo se llama? El Moodle, ¿no? Entonces, YouTube Aquí está, ¿no? Público Etcétera, ¿no? Ya Ingeniero Me queda una duda Dime, dime Este, me parece Bastante más completo Como se dice Sin embargo Es Me queda la duda Si las notas Que los estudiantes Sacan Al momento de trabajar En este PowerPoint Interactivo ¿Me va a llegar a mí Cómo es que yo reviso? ¿O no hay una base De datos Que me permita ver El puntaje Te vamos a revisar ¿No? Te vamos a revisar Y vamos a revisar ¿No? Porque no Pero tampoco estamos Pidiendo correo Pues No, tendría que ser Una computadora ¿No? Tú le das el archivo No, no te da Vamos a revisar ¿Ya? Vamos a revisar Pero Más o menos La idea sería Que la presentación Lo copies en cada computador Y en cada computador Lo tienes que Lo tienes que revisar ¿Ya? Vamos a ver ¿Ya? Vamos a ver Aquí Porque igual ¿No? Tiene que El chico tendría que Colocar su Su nombre en algún lado Pues Claro O sea Cómo yo lo puedo O sea Pareciera que fuera Muy independiente Por ejemplo La gamificación Como Squeeze Y Squeeze Allies Nos dan Nos dan El puntaje Que el estudiante Está logrando En este caso Pareciera que fuera Solo independiente De práctica Para el estudiante Cada uno En su compu Ajá Ya vamos a probar Ya vamos a buscar Ya Entonces aquí ¿Dónde está? Hoy no ¿Dónde está eSpring? ¿No? Aquí está eSpring Cuestionario Examen ¿No? Este... Ya Cualquiera ¿No? La correlación ¿Ya? Ahí no va más Importar preguntas Preguntas Diapositiva Con información Grupo de preguntas Grupo de preguntas Ya Ese es un nuevo grupo De preguntas Duplicar Encadenar Importar preguntas Ver la diapo No Vista formulario A ver ¿Dónde está? Traducción Propiedades Cuestionario Con puntuación Sí Aquí no Puntaje de acreditación 100% Vamos a poner Propiedades 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 Reportes Aquí está ¿No? Reportes Enviar Informe Al Instructor Tu correo ¿No? R Romero La vamos a probar ¿No? Pero Ya Mientras avanzamos Lo van probando ¿No? No importa ¿Ya? No, 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 no Está mal Pero aquí no tengo Ninguna No, 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 no No, no, no Este de aquí Por ejemplo ¿No? E-Spring ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A ver Aquí E-Spring Aquí está Cuestionario Quiz Aquí está ¿No? Entonces aquí Propiedades Reportes ¿No? Aquí ¿No? A Enviar Romero Arroba Una Punto Edu Punto P Enviar Informe Al correo Electrónico Del usuario También ¿No? Respuestas Correctas Listo Aquí también ¿No? Enviar los resultados A un servidor Y esa es otra cosa ¿No? Esto ya Claro Este sería una base ATSA Si no Aquí Entonces ahí Guardar ¿No? El autor El autor Ordene Está bien ¿No? Ordene Propiedades Nuevamente Reportes Aquí está Ya Entonces Guardar Regresar Al curso ¿No? Publicar En HTML5 ¿No? HTML5 Publicar ¿No? Creo que este Si va a ser pesado Tenemos que comprimirlo ¿No? Porque hay un videíto ¿No? Abrir Abrir Y aquí está ¿No? Ya Entonces esto A ver Semana 4 Publicado Ya Ya se publica 10 y 53 ¿No? Lo vamos a Comprimir ¿No? Ya ¿Dónde está Yolanda? 5 megas A ver Lo vamos a mandar Al chat Lo descomprimen En sus En sus Compos Y vamos a ver Si está Funcionando Mientras Vamos Avanzando Ya Documento Documento ¿Dónde está? Ejemplo Rush Aquí está ¿No? Ya Listo Mientras voy avanzando Lo van Lo descomprimen Y me mandan Y me mandan ¿No? Y vamos a ver Si mi correo electrónico Va a llegar ¿No? E-Pensales Installation ¿No? Listo Ya A ver ¿Qué vamos a hacer? Blogger ¿No? Ya está Entonces Jamborin ¿Qué? Jambor Jambor es facilito Rapidito Ya si quieren También Blog ya casi No se utiliza ¿Ya? No No es que lo puedes Lo puedes meter Al Sites Puede Dentro del Sites Puedes colocar Tu blog Más El enlace Ajá A ver Jambor Jambor está facilito ¿Dónde está? Ahora vamos a ver ¿Dónde está? Ya ¿Dónde está? Jambor es fácil Estoy como Ya sé Romero ¿Dónde está? Drive ¿No? Jambor solamente Es pizarra Compartida ¿Ya? Entonces Nuevo Presentación Más Google Jambor Otra vez ¿No? Entramos Al Drive Al Drive Este ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Ya Nuevo Aquí ¿No? Más Y Google Jambor ¿Este qué es? Este es el App Inventor Scripts Ah no Es programación Es esto Ya Así Simple ¿No? Entonces aquí Lo podemos Compartir ¿No? Podemos hacer la pantallita ¿No? Ven aquí ¿No? Raí Tás Borrar Nota adhesiva Este No se olviden No se olviden De mandar el paper No se olviden De mandar el paper De mandar ¿No? Ya está Nota adhesiva ¿No? Después una imagen Ah Eso también Ah bueno Esto de aquí Si ¿No? Hay una opción También ¿No? Para no estar buscando O aquí de frente ¿No? Google fotos ¿No? Por ejemplo Albumes Pues no tengo aquí nada Buscar fotos A ver Este León ¿No? No sale Había una opción Donde ya de frente Vas a Vas a Esto ¿No? Ahí está Búsqueda de imágenes De Google ¿No? A ver Clase Ahí está ¿No? Ya hay ¿No? Para no estar Saliendo ¿No? Descargando Aquí nomás ¿No? Insertar Ya Después Bueno Algunas formas ¿No? Algunas formas A mi puntero Láser ¿No? Ya Ya Está Ya vamos a Abrir En un Jamboard Establecer Fondo Ya Cuadriculadito Ah Eso sí ¿No? ¿No? Establecer Fondo Puntitos ¿No? Es para Compartir La pizarra Sí ¿No? Ya Este Borrar Marco O Es para Borrar Todo Control Z Ya Ahí está ¿No? Ya Listo Entonces Puedes hacer Más páginas Aquí La segunda Página Establecer Fondo Vamos a poner Más cuadradito Otra imagen Yo que hice Esta por ejemplo Insertar ¿No? Así Nada más Nada más Entonces la novedad Aquí es eso ¿No? No tiene más opciones Bueno es la pizarra Lo que puedes hacer Es una pizarra Pizarra compartida Sí ¿No? Compartir ¿No? Ya Entonces Restringido Compartir ¿Con quién? Este ¿No? Lector Ya Cualquier persona Con el enlace Lo vamos a colocar De Ya Primero A ver Copiar enlace Ya A ver Vamos a probar Pero como lector No vamos a poder Modificar nada Ingeniero Sí Sí Obvio ¿No? Si no digo Para los chicos ¿No? Una consulta Ingeniero Dime Cuando yo uso El Jamboard Por ejemplo Yo no puedo Modificar nada Prácticamente algunas Cosas que mis alumnos Más que todo En el Y4B Que es otra pizarra Que yo utilizo No puedo modificar nada Pero por ejemplo Me gustaría subrayar Resaltar ¿Hay alguna aplicación Que se puede utilizar Para usar mi pantalla Y ir subrayando Revisando Lo que el estudiante Está haciendo O no hay ninguna Porque alguna vez Vi en una exposición Pero no sé Qué aplicación Usan El Google Meet Puede ser Tiene pues Integrado El Zoom Y el Esto Tiene que empezar A compartir E integrada No, no, no Me refiero Por ejemplo Cuando hay otras Aplicaciones Que utilizamos Entonces el estudiante Escribe Diseña algo Entonces yo quiero Resaltar Revisar Y en la pantalla Como para que ellos Puedan ver Porque en alguna exposición Vi eso Pero nunca supe Qué aplicación Se usa O sea Resalta En la misma pantalla Y nosotros Todos podemos ver Que en realidad No se modifica En el de Ay, ya Zoom Ay, ya Gracias El Zoom El Esto Sí El El Webex De Meet De Cisco También El Open Board Y ya Sí Pero el Open Board Es muy pesado El Open Board Para instalar Es muy pesado La pone muy pesada La computadora Sí utilizar Pero aquí en el Meet También no se puede hacer eso Creo que sí A ver La otra De Zoom En LTEX No No la he probado Pero el Open Board Lo pone muy pesado Es muy pesada La computadora Sí pues El Meet Es el más Más suavecito Cambiar diseño Pantalla completa Gracias Ingeniero Moisés Gracias Ingeniero Pero si hubiera Otra herramienta Sería genial Porque eso es importante También para poder trabajar O sea Convertir nuestra pantalla En una pizarra Así como hace el Open Board Algo más Sí El Webex también Como te digo Sí Normal Ya Ingeniero Muchas gracias Incluso Claro que son pagados Pues ese es el problema ¿No? El Webex ¿No? El Webex también es muy pesado Ingeniero El Webex Es muy muy pesado Lo pone muy pesado Aquí está pues Abrir una Ah pero ves Aquí dice abrir una Abre directamente Jamboard Directamente abre un Jamboard Sí Sí Pero eso nomás es pues ¿No? Abrir una Pizarra nueva Ya Pizarra nueva Será pues ¿No? Ya pues ya sabemos ¿No? Establecer el fondo Ya no Eso Eso nomás es el Jamboard ¿Hacemos blogger O Excel De una vez Pienso que Excel Ingeniero No sé qué opinan Los compañeros Ya Pero de todas maneras Como les digo A ver Este sería una cuestión Más abierta El blogger ¿No? Ya Eso es lo que Lo que les digo A ver Vamos a buscar un ejemplito ¿Ya? Entonces Ustedes ya Hay cuestión de colocar Pues el eso ¿No? El cámara No, no Cámara no Cancelar 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 ¿Ya? Entonces Imágenes de Google ¿No? Pizarra No sé ¿No? Plants Pizarra mimada Vamos a poner ¿No? Aquí Insertar Y así nada más ¿No? Ya Entonces Vamos a Buscarles Por ejemplo Ya compartir Etcétera No, no No hay más No hay más que hacer ¿No? Y ahí pues Bueno Se puede compartir Ustedes escriben Etcétera ¿No? Nada más es el jambor ¿No? Aquí qué quiere ¿No? Bueno Compartir En preparación Pestaña de la reunión Nada más Pues ¿No? Ampliar No, no tiene ¿No? 100% Ah, eso ¿No? 50% Sí, así ¿No? Entonces Ahí claro Que se le da ¿No? Al estudiante Le dice No, escribe esto Etcétera ¿No? Bueno Aquí nada más Tendríamos que Subrayarlo así ¿No? O colocarle un barco ¿No? Aquí ¿No? Ya, listo Entonces a ver Entonces el blogger El blogger A ver Vamos Vamos De todas maneras Porque como les digo Eso ¿No? Yo preferí Hubiera preferido Facebook Tujo el mismo El mismo El mismo Las notas ¿No? El tablón de notas Que tiene el Classroom ¿No? Pero a ver Vamos a ver Blogs De ejemplo ¿No? Con bloggers ¿No? Con bloggers ¿No? Ya Entonces Para que esté afuera ¿No? Claro Se podría hacer El Facebook Claro Y podrías meter ahí Pero Ya podría ser ¿No? Pero este Desindexe eso ¿No? Lo que le digo Para que se den a conocer Todo lo que tú tengas ¿No? Blog de marketing Blog de ventas ¿No? Todo lo que te A conocer Todo lo que tengas La buena intención De De colocar Aquí está ¿No? Ventas ¿No? Las seis funciones Etcétera ¿No? Entonces estás haciendo Tu página web ¿No? Solo que aquí Puedes hacer también ¿No? Como el site Pero el site No te permite Hacer comentarios ¿No? Entonces en cada uno De estos Podrías hacer comentarios ¿No? Tus opiniones ¿Ya? Así ¿Listo? A eso sería ¿No? Entonces este Este enlace Este enlace Entonces este enlace Para que no está De enlace por todo lado Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Cuestionar Ah miren Alguien ya ¿No? Wow ¿Quién me ha mandado? Ah ¿De quién es esto? No ha probado Yo he mandado Uno también Ingeniero Que quería probar Así llega ¿Verdad? Sí llega Ahí está Ah ya Sí Sí me han dado Sí, sí, sí Pero Hay que Hay que Hay que configurar También En algún lado Hay que Ah Es eso Yo iba a decir No Solo captura Este email No captura El nombre ¿No? Porque no se puede saber El nombre De quién ha enviado Solo el email Está bien ¿No? No Tampoco está Para mí ¿De quién? A ver ¿Te ha pedido email? Sí Ya, pero ya Con eso ya tienes Para siquiera ¿No? Pero aquí no me está Llegando el email ¿Dónde está el email? Este es el Ingeniero Es que no creo Creo que a todos No nos ha pedido Porque yo también He llenado Pero no me ha pedido A mí ningún Ya, en todo caso Hay que poner Sí, sí Disculpa Hay que poner Entonces aquí ¿Ya? Configurar También el mismo Ya, ya, ya Sí, sí, sí Miren, miren, miren Entonces así A la mala ¿Ya? Oye, carga pues E-Spring Ya, dos cuestionarios ¿No? Ya, así Así hay que colocar Entonces ¿Ya? Examen El autor de Paco John ¿Qué es? ¿No? Pues aquí ¿No? Pregunta nueva ¿No? Pregunta Ya, aquí ¿Qué? Entonces Respuesta corta Sí, ¿No? Ingrese su e-mail Ingrese Su Nombre E-mail, ¿No? E-mail, ya ¿Esta colegio ahora? ¿Esta colegio? ¿Por aquí qué tenías De colocar ¿Qué tenías de colocar? A tipo de pregunta Encuesta nomás pues No es examen ¿No es cierto? Eh, tiene la opción Como el Google Forms De que sea obligatorio Por ejemplo Hay estudiantes Que son algo despistados Y no pueden poner Podrían no colocar Su nombre ¿Hay manera De hacerlo obligatorio? Aquí está pues Puede omitir Justamente eso No puede omitir ¿No? Ah, ya Ya ingeniero Gracias ¿Ves? Entonces Claro, porque dice Examen Tenía que colocarle puntos Ver el truco ¿No? Ponerle 20 No, pero tenías que colocar Respuestas correctas Porque por eso Encuesta Que no puedo omitir Listo ¿Ya dónde está? El autor Entonces aquí ¿No? Aquí vamos a colocar Ya Esto Entonces esto es Mujer ¿Dónde está a mover? Grupo de preguntas Botón derecho Mujer arriba Ya, ahí está ¿No? Pues lo primero que va a pedir Va a ser el El esto ¿No? Ya, ahí está Su nombre e email ¿No? Ya, entonces Vista previa ¿No? Uy, lo procesal Ya, entonces Hablando de blogger Entonces Ahí ¿No? Entonces Ese es el problema Por más buena intención Que tengas El Google Desde acá a cuatro meses Te lo va a indexar Y eso que todavía Hay que ser medio artista Para saber Indexar en Google ¿No? Porque siempre hemos soñado Estar en las diez primeras Páginas de Google ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces Ese es el problema Entonces Uy, esa es toda una técnica Crear links por todo lado Etcétera ¿No? A ver dónde está Seis, siete, ocho La nueve Esto creo que es ¿No? Ahí está ¿No? Ingrese Nombre ¿No? Ya Robert Robert Romero Robert Aunque sea con punto y coma ¿No? La cosa que ya sabemos ¿No? Ah, sí La cosa que sí está ¿No? Entonces lo publicamos Y probamos ¿Ya? Publicar Ya está HTML5 Publicar Y se los voy a lo voy a mandar ¿Ya? Entonces eso ¿No? Entonces por ejemplo Sí ¿No? Cuando les digo yo Ya no quiero usar más Porque no quiero perder más el tiempo No, pero eso ya les he mostrado ¿No? El Facebook por ejemplo ¿No? Ya León Adiós Mapas Formularios Ya esto es un ejemplo de blog ¿No? Eso sí ¿No? Entonces ¿Qué haríamos? ¿No? Entonces el blogger ya es cuestión de Como les digo ya crear Es muy similar a lo que hemos hecho en site Solo que deja Colocar opiniones Entonces Ejemplos de Entonces nuestra dirección De que creemos en blogger Nuestra creación que compremos en blogger Pues la idea sería Que aquí ¿No? ¿Dónde estás drive? Ya Este el jumpboard está facilísimo ¿No? Ya Entonces Esto ¿No? Nuevo Este ¿Dónde está Sites? ¿No? ¿Uy? ¿Dónde está mi sites? No mi unidad Ya mi unidad Aquí está ¿No? Lo que hemos hecho Mi página Ya tiene su enlace Etcétera ¿No cierto? Ya Segunda especialidad ¿No? Entonces Ya aquí está Excelente Todo por aquí Ya puedo integrar El examen Sería por ejemplo Si quieres hacer también ¿No? Tienes tu hotel ¿No? En general de sistemas Te cobra caro Entonces puedes ahí Generar un formulario ¿No? Diciendo Oiga Quiero informes ¿No? ¿No cierto? Eso es la idea Que tenía ¿No? Ya Entonces así ¿No? Entonces aquí Por ejemplo Puedo generar Otro botón ¿No? Sería aquí ¿No? Otro botón Páginas Temas No Páginas No Insertar Donde está Imagen Drive Índice Botón ¿No? Botón Ya Ahí está ¿No? Nombre ¿No? Blog ¿No cierto? Mi blog Y el enlace Para tener Todos mis recursos Educativos En uno solo ¿No? Ya por ejemplo Ahí 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 Este Queda aquí Bloco ¿No? Entonces Eso sería ¿No? Claro Si quieren También lo mandan De frente a su A su fanpage ¿No? Puede ser ¿No? Porque eso les repito ¿No? En cambio Como se han dado cuenta Como se han dado cuenta En el Facebook ¿No? En el Facebook No necesitas esperar Cuatro meses A que te indexe El Google ¿No? Y encima todavía Eso tienes que tener Este Cierta técnica ¿No? Colocar palabras claves Que el título De la página Así En los códigos HTML Sea más corto Etcétera Entonces Por ese lado Sí ¿No? Pero Claro No es tan También Ya también El Facebook No es tan Completo Para crear Tu página ¿No? Y colocar Más recursos Formularios Aunque Formularios Creo que ya Tienen ¿No? El Facebook ¿No? Transmisión En vivo Si se están Esmerando ¿No? Entonces Ya les he dicho ¿No? Por ejemplo Colocas aquí Algo que a la gente Si le interesa ¿No? Bueno ¿Cuántos Tienen 300 Todo una Todo esto Caray ¿Dónde estás Compañero? Ya no Todo un canal De televisión ¿No? Solito ¿No? Noticias Ya tengo Hasta tienda También ¿No? Me está Haciendo La competencia ¿No? Ya A ver Aquí Inicio Ya Entonces Está claro Creo la idea ¿No? Entonces Aquí ya les he mostrado Pues Ese Ese meme ¿No? Uy No quiere cargar Mis memes Mis publicaciones Aquí está ¿No? Ya Entonces ¿No? Por ejemplo ¿No? Ya Pues de frente ¿No? Le gusta a la gente Pa Pa No tienes que esperar Cuatro meses Y encima Seguir un curso De SEO Se llama SEO Sears Engine ¿No? Este Optimization ¿No? O U Optimizador De De motores De búsqueda ¿No? Es toda una mini Especialidad De ser saharana ¿No? En cambio Aquí A la gente Le gustó Comienza a hacer Comentarios Etcétera Eh Ya no tendré Señal Ya pues Chao ¿No? Y ya le Le coloca sus likes Y ¡Pua! Y se difundió ¿No? Eso No No es No es Posible En Google ¿No? Ya por ese lado Sí ¿No? Eso ¿No? Entonces Bueno No solo ¿No? Como les Como les digo Pues también Hay que ver La parte De que ustedes Puedan vender Cursos Desarrollar Sus Academias Etcétera Y se requiere Y se requiere Y se requiere pues Del marketing Digital ¿No? Eso Ya vámonos Sería todo Ya Entonces De eso ¿No? Entonces Con Blogger Puedes crear Comentarios Sí ¿No es cierto? Y ahora vamos a hacer El Richard Henry Y dime Disculpe ingeniero Buenas tardes Buenas tardes Buenos días Soy compañero Ah sí Buenos días Los horarios Hasta las 11 Ingeniero Y bueno Tenemos programadas Algunas actividades También El PDC Pues ya Ya puede retirarse No más ¿No? Porque también Excel no está En el sílabos Sí Pero hay algunas Indicaciones Algo para un poquito Tener en cuenta También ingeniero Ya Hoy día Les voy a dejar En el classroom Pero el trabajo De hoy día Va a ser Este Que hagan Este Cinco interacciones Y un examen ¿No? Y un examen ¿No? En el Esto ¿No? En el E-Spring Eso va a ser Ok Ya Otra situación También Ah ya Otra situación También Que Que los estos Que Los trabajos Pues los tienen Que llenar ¿No? Yo más rato Voy a conversar Con el Pero esto De Excel No va a durar Ni 10 15 minutos O sea Ya depende De cada uno ¿No? ¿Qué les iba a decir? Que ya Más rato Converso Con el coordinador No sé Hasta cuándo Tengo para entregar Notas Ya pues Si ya veo Quienes faltan Entregar Ya comienzo A entregarle Sus notas Y ustedes vean Que trabajo Les falta Pero eso ya Ya le aviso Pues al Al delegado ¿No? Hasta cuándo Tienen para Para subir Notas Eso ingeniero Bueno Aprovechando Bueno Creo que No está O bueno No sé Ya les Mendo Una consulta Este ¿Cómo podríamos Saber Nuestras notas O calificativas Yo les voy a dar Yo les voy a dar Apenas tenga Y voy a sacar Promedios Pero ahí en la carátula Dirá Pues no Integrantes Claro Sí Sí está En la carátula ¿No? Ok Listo Tenía una consulta Respecto al trabajo En grupo En el caso nuestro Hemos trabajado Entre tres compañeros Del artículo Pero Este No hemos puesto carátula Porque no está Dentro del formato Obviamente Ahí están nuestros nombres Nuestros emails Y todo ello ¿No? Entonces No sé Cada uno de nosotros También ha subido En su espacio Porque no había La indicación Si subiéramos en grupo Solo para Hacerle recuerdo ¿No? Que No todos hemos puesto Esto No todos hemos puesto Carátula Por favor ingeniero ¿No? Respetar El formato Que usted nos ha dado ¿No? Ah ya Ya En el artículo Claro En el artículo No incluye carátula ¿No? Se respetaba El formato Que usted nos ha dado Pero sí Dentro de los Nuestros nombres ¿No? Entonces Bueno Ahí están nuestros emails Y está cada uno Subido en su En su espacio En el Google Pero el primer trabajo El primer trabajo Sí era Formularios Pero en el formulario También está nuestro nombre El formulario Tampoco tiene carátula Está el link del formulario Entonces Todo ello está ahí Si sería bueno Ingeniero Sí que nos pudiera De alguna manera De pronto Edítenlo pues Edítenlo No está con Con límite Bueno El límite ya pasó ¿No? Claro Ese es el asunto ¿No? O sea Ahí sale Y entrega con tardía O entrega tardía ¿No? Sí, sí, sí No hay problema Ya Ya en general Entonces le ponemos carátula A cada uno Ya En su drive En su drive Marista Me aparece a mí Que he subido las tareas Con nombre Pero no lo puse carátula también Ya Igual Pues vuélvanlo a subir Con su carátula Ya Ok En el caso En el caso de la carátula Tiene que ser grupal Si es trabajo en grupo ¿Verdad? ¿Qué? En el caso De que fuera El trabajo grupal Tenemos que subir Con la carátula grupal También Sí Ya Perfecto Gracias Profesor Disculpe ¿Puede explicar La tarea de hoy? Ya Lo que les decía No Este No Por eso les he dicho En eSprim Vas a hacer Este No Cinco Elementos Interactivos Y una Y un examen Con cinco preguntas Ya En el caso Les voy a colocar Más Más Especificaciones Sí Sería Conveniente Que nos haga La rubrica Para nosotros Seguimos a ello Porque como La mayor parte Actividades Están con candado Entonces Podríamos Estir Pero por eso Pues O sea Las partes Interactivas Y lo que es Exámenes No están con candado Ya Perfecto Listo ¿Algún comentario más? Ah ya La Esto ¿No? No 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 El señor Mario Estrada ¿Todavía está ahí? Disculpe Ingeniero Parece que no es Compañero nuestro El señor Mario Estrada Que ha comentado Ya pues Porque ya lo iba a jalar Ya A ver Continuemos ¿No? También Todo Todo se hace Todo comentario Se hace en el marco De respeto También ¿No? Ya A ver Cargamos O sea Que todavía siguen En el aula virtual Creo que no se puede hacer aquí Si Si se puede eliminar ¿Dónde se hace aquí? Si usted es organizado normal Lo puede eliminar Aquí está Ya A ver Cárguenlo en este archivito ¿Nos ha enviado al WhatsApp? Ingeniero ¿De dónde lo cae? Sí ¿Lo vuelve a enviar? Ok Ok Ah ya El nuevo ¿No? El nuevo El nuevo E-Spring Que he hecho ¿Ya? A ver ¿Dónde está? 11 y 10 ¿No? Publicado Ya Entonces Esto también Se los manda A ver Un consulta El E-Spring ¿No es posible Compartirlo Solo el link? Para no mandar Todo el archivo Así como Hacemos Con el G&L Ya Ya no Eso sería Un poquito Más avanzado Si es a nivel Escritorio No me dije Pero si es HTML Se puede subir A la A la página web Al site No Aquí en el site No he probado Pero como te digo Esto es HTML Que genera Como hemos visto Es HTML5 Este es HTML Y su data ¿Eh? Su data Pero harto ¿No? Sus imágenes Sus PNG Ya son cuestiones técnicas Internas Pero entonces Todito Todo esto Lo tendrías Lo tendríamos Que subir A una página web O sea No es posible Solo compartirles El archivo Le decía Más que todo Porque me parece Interesante No he visto No he visto Hasta ahorita No he visto Claro Porque quisiera yo Trabajar con mis estudiantes Por ejemplo ¿No? Me gusta Me gusta bastante Entonces Mandarles todo el archivo A veces es pesado Pero se me preguntaba Si solo era posible Solo compartir Lo que he visto Hasta ahí A ver En este publicar En este publicar Tiene que estar ¿No? Aquí sí Podría ser ¿No? Un Spring Space O un Spring Learn En esto sí Spring Space Tendría que ser Ahí sería ¿No? Ahí es eso Pero esto Pero ahí tienes Que crear tu cuenta En eSpring En eSpring Etcétera Ok Gracias ingeniero Ya Ya Listo Lo han cargado Este archivo Rapidito es Sencillísimo Es tablas dinámicas ¿Ya? Un poco de Bueno claro Que no está en el sílabo Pero bueno A pedido de A pedido de cola Hay que perder Ya No hay problema ¿Ya? Entonces Esto es ¿No? Entonces aquí Ya está hecho Ya está hecho La tabla dinámica ¿No? Como se pueden dar cuenta ¿No? Ya está hecho La tabla dinámica Entonces Por ejemplo Todo esto Que colocamos Para abajo ¿No? Marca Vendedor Producto Precio Y mes ¿No es cierto? Así está ¿No? Entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Entonces Esto lo vamos a convertir La tabla dinámica La tabla dinámica Es una tabla De doble entrada ¿Ya? Es una tabla De doble entrada Entonces Tenemos que indicar Qué cosa Queremos Que vaya En la fila Lo que dice aquí Row levels ¿No? En la fila Qué queremos Que vaya En las filas ¿No? Estos son filas Y qué queremos Que vaya En las columnas ¿Ya? En las columnas Entonces En las filas Por ejemplo Hard El vendedor ¿No? Entonces queremos Ver quién Ha vendido Más ¿No? Queremos Agrupar Todo eso ¿No? ¿Ya? Entonces Aquí está ¿No? Entonces Aquí tenemos Los vendedores Y aquí El producto ¿No? Entonces Aquí se va A agrupar ¿No? ¿Cuántos Productos Se ha vendido Y cada Vendedor Cuánto Ha logrado Vender ¿No es cierto? Entonces Eso es lo que Tenemos Que tomar En cuenta Para hacer Este resumen Después Aquí voy A tener ¿No? ¿No? El gran Total ¿Qué cosa Voy a colocar? ¿Qué quiero? Sumar Promediar ¿Listo? Sumar Promediar ¿No? Y aquí Tenemos Un filtrito ¿No? Podemos ¿No? Entonces Podemos Sacar Más Filtros ¿No? Entonces Row Labels Por ejemplo Solamente Quiero Ver De dos De dos De dos Ya De solamente De De Carl Y Houser ¿No? Digamos ¿No? Ya digamos Para hacer Su reportito ¿No? Capturo La pantalla Lo llevo Al Word Etcétera ¿No? Digamos De solo De Carl ¿No? Ya Ahí está ¿No? Listo El filtrito Lo jalo Aquí Y así Sencillísimo Es ¿No? Pero bueno No tan No tan así ¿No? Ni siquiera Les he dicho Cómo Hace ¿No? O etiquetar Etiqueta de columna Solo quiero Por ejemplo Ya no me interesa ¿No? Este solamente Quiero Este antivirus ¿Ya? Quiero el reporte De todos los vendedores Antivirus ¿Ya? Entonces justamente Esto es lo que Les ¿No? Porque antivirus Paga más Y les voy a dar Una comisión Etcétera Etcétera Ya ¿Listo? Así ¿No? Entonces aquí Filas Columnas ¿No cierto? Es como lo quiero convertir Ya está ¿No? Entonces lo regreso Aquí Ya Ahora Ahora Listo Entonces ¿Cómo hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos esto? Ya Eso ya está Allá 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 Rápido No más ¿No? Aquí A ver A ver A ver No quiere salir Para evitar Aquí No Y de producto A ver Vamos a Vamos a Jalarlo Si no ¿Ya? ¿Dónde era Este asunto? No quiere salir Para evitar Pero lo podemos Hacer Si no En aquí ¿No? De repente vamos a hacer Otro ¿Ya? Pero antes No estaba saliendo Para poder editar Actualizar Actualizar Resumir Opciones Mostrar lista de campos ¿No? Actualizar Quitar Resumir valores Ya estos son Pero configuración De campos Ya Vamos a hacerlo Otra vez Para que nos salga Eso ¿No? Entonces sería Insertar ¿No? Aquí arriba Insertar ¿No? Insertar Y aquí Tabla dinámica ¿Ya? Tabla dinámica ¿Listo? Nuevamente Insertar Y tabla dinámica Tabla de rango ¿No? Aquí Ya vamos a Tenemos que seleccionar Toda nuestra data Ya así ¿No? Bueno ¿No? Los que no tienen Mucha práctica Presionamos la tecla Shift ¿No? Del esto Y cursor Para con el mouse También se puede hacer ¿No? Con el mouse Te puedes Todita nuestra data Lo vamos a Ya Hasta aquí Nomás Nuestra data Ya Hasta ahí Está nuestra data ¿No? Listo Ya está Una hoja De cálculo Existente En nuestra hoja De cálculo Existente ¿En dónde? Aquí vamos a Cerrar ¿Ya? Para que haya ¿No? Ahí abajita Listo Entonces Esto de aquí Es todos nuestros Nuestros datos Que queremos convertir En tabla dinámica Otra vez Insertar Tabla dinámica Y seleccione Una tabla O rango Y aquí ¿No? Ya Una tabla O rango Listo Ya Seleccionamos Toda nuestra data La ubicación En la H16 ¿No? En la H16 ¿No? Aquí ¿No es cierto? Lo vas a colocar aquí Pues si gustas También ¿No? Ya Listo Aceptar Ya está Bien Entonces Ya aquí está Nuestra tabla dinámica ¿No? No sé por qué Aquí no No quiere esto ¿No? Ya Entonces Lo que les Lo que les había comentado Así de fácil ¿No? En filas Aquí ¿No? Voy a colocar Lo que quiero que esté en filas En columnas Lo que quiero que esté en columnas En valores Lo que quiero que se resuma Aquí abajito Y en filtros Si es que voy a añadir algún filtro ¿No? Este No sé Solo un vendedor ¿No? Etcétera ¿No? Entonces aquí filas ¿No? Por ejemplo ¿No? Ah aquí no Filas En filas va a estar Vendedor ¿No? Ahí está Filas ¿No? Hago clic en filas Luego selecciono El campito Vendedor Y eso va a estar En la fila ¿No? Aquí está ¿Eh? Ahora En columnas ¿Qué quiero? ¿No? Hago clic aquí ¿Ven? Y aquí voy a poner No Aquí no 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 Producto Aquí Columnes No quiere seleccionarse ¿Qué pasa? Valores No quiere seleccionarse No quiere seleccionarse ¿Por qué? A ver Tamaño No Uy chicas ¿Y usted está funcionando? Porque aquí es cuestión De seleccionar esto Y listo No Se ha quedado en el mío También en la primera pantalla Que se muestra Para hacer la tabla dinámica Está congelada Está procesando datos A ver ¿Qué pasa? ¿No? Porque aquí Mover tamaño Porque esto de aquí No tiene ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí vamos a Quitar esto Ah ya Columnas A ver Primero Columnas Producto No Está en filas No Ah Uno solo ha creado Porque A ver Vamos a cerrar esto ¿Ya? Ah Me he olvidado de algo Tabla dinámica Nueva hoja de cálculo Arrastre el producto A la columna Ya, ya, ya Aquí está ¿No? Entonces ya Chévere Gracias, gracias Entonces Aquí Ya Primero Fila ¿No es cierto? Sería vendedor Listo Ahora Producto A Columna Ya está Chévere Gracias Entonces Ahí está Ya se formó ¿Eh? Ya se formó ¿Y qué cosa quiero? Precio ¿No? Precio En valores Ya está Eso es todo Filtro ¿Qué puede ser? ¿No? Filtro Puede ser por No, ahí nomás ¿No? Porque aquí Ah no Pues Se puede jalar más No, ya no tiene Pues no tenemos Pocas columnitas ¿No? ¿No? Sería pues ¿No? Enero Mes Lo vamos a probar ¿Ya? Ya está ¿No? Y filtro Ya puede ser por mes ¿No? Mes Ya Ya está Así de simple Ya Entonces Uy Uy Aquí está ¿No? Ya Suma de precio Entonces Ya está ¿No es cierto? Ahora este filtro Lo vamos a probar ¿No? Mes Ya por ejemplo ¿No? Tenemos enero Febrero Febrero No más ¿No? Aceptado Ya está Marzo Ahí está ¿No? Etiqueta de filas Como les he mostrado ¿No? Maca Bravo Ya solo Ya a él le quitamos Ya quitar alguna columna Así Nada más Simple Esa es una tabla dinámica Ya Ahora En aquí En valores En valores Ustedes Hemos hecho la suma ¿No? ¿En qué está esto? ¿No? En filtro Todas ¿No? Que nos muestre todas Vamos a aceptar ¿Ya? Ya Entonces hemos hecho la suma ¿No? Lo único que podríamos colocar aquí Nuevamente Es que en suma ¿No? Por configuración del campo de valor ¿No? Configuración del campo de valor Entonces ahí por ejemplo Podría ser El máximo ¿No? Todos tienen el máximo ¿No? Ah es que es precio ¿No? No es No es venta ¿No? Ah el precio ¿No? Entonces otro Por ejemplo El promedio de sus ventas ¿No? Ese sería el promedio ¿No? Y aquí Mínimo ¿No? El mínimo Por ejemplo Ya sí Lo que gusta ¿No? Entonces Creo que Por demás Es sencillo ¿No? 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 Aquí arriba O aquí Bueno Si sería Pues ¿No? Entonces aquí en filtros Se puede añadir más cositas ¿No? Pero por ejemplo Aquí solamente meses ¿No? Ya Entonces Ya Entonces eso ¿No? Entonces ¿De qué se trata? Pues las tablas dinámicas Simplemente ¿No? De que todo Queremos resúmenes justamente ¿No? Esa es la idea ¿No? Ya Esa es la idea Sí pues ¿No? Esa es la idea ¿No? Entonces tenemos aquí Nuestros resúmenes Y ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué cosa quiero? Les digo ¿No? La fila ¿No? ¿Quiénes van a estar en las filas? ¿No? Aquí no tiene filtro aquí ¿No? Por ejemplo este ¿No? ¿Qué vendedor? ¿Qué tienda? ¿Qué tienda? Por ejemplo ¿No? Y aquí sería Sus productos ¿No? Sus productos ¿Ya? Y abajito ¿No? Los totales Ya te lo genera Ya sabes colocar Total a la derecha Y total al final ¿Qué cosa? Suma Este ¿No? Aquí hemos visto ¿No? Configuración de campos Suma Cuenta Promedio Producto Va Desviación Estándar Etcétera ¿No? Contar números O sea Contar ¿No? Cantidades ¿No? Por ejemplo Así de simple A ver ¿Alguien tiene problemas? Me avisa ¿No? Ya han puesto Su plazo ¿No? Gracias. Ninguna duda, ¿no? Ahí nos quedamos entonces.